Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, adelante José María con tu presentación. Ya voy a dejar de compartir tú para que compartas tu presentación. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un placer para mí. No sé si me puedes confirmar si se veía mi presentación, por favor. Yo acabo de dejar de compartir y ahora sí puedes ingresar tu presentación. Perfecto, ahora sí. Ya sé, vale, ok. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad y por dejarme hablar. Hoy en día lo pensaba esta mañana, digo, con lo que me gusta hablar a mí y no tengo quien me escuche, digo, pues en esta tarde me voy a resarcir. Bueno, lo que quería comentaros es un poco, yo trabajo en Check-in Plan, donde ya negocio Check-in Plan dentro de 480. Y me gustaría poner en relación con lo que conozco dentro de lo que son los Active and Services. Pues os voy a dar un poco un contexto global y os voy a intentar explicar por qué es beneficioso utilizar tecnología, o utilizar un software para gestionar la actividad en ese negocio de una forma más eficiente y más restituosa con el planeta incluso. Incluso me gustaría, pues eso, explicaros cómo impacta esto en los usuarios, cómo impacta el uso de la tecnología en los usuarios. Bueno, lo primero de todo, yo creo que en los Facility Services, para la transformación de esa disciplina, hay dos factores que son fundamentales. La tecnología en sí misma y sobre todo la conectividad, separándolo un poco ambas cosas. Por tecnología me refiero a la forma de recoger la información. Antes, hace no tantos años, se hacía todo en papel y se hacía todo de una forma mucho más manual y extraer información llevaba tiempo, llevaba a veces meses poder extraer información. Esto, las aplicaciones como la que yo manejo, facilitan mucho la labor, de forma que prácticamente yo voy a poder tener la información y procesarla en tiempo real. Y el otro factor clave es la conectividad. Esto ha avanzado enormemente, sobre todo con la entrada del 5G. Este año ha sido ya un boom. Y no solo en el sentido de rapidez, sino de amplitud. Porque ahora mismo hay zonas en México mismo que hasta hace unos años era impensable y ahora ahí tienen cobertura del 94,5-95%, que está muy bien. Es un país en ese sentido puntero a nivel mundial. Aquí en Europa hay sitios, incluso en mi propio país, en España, que no tienen esa cobertura de conectividad. Dentro de lo que es la tecnología, ¿qué factores están influyendo en el Facility Science, en la disciplina? Sobre todo, en primer lugar he querido poner las aplicaciones no-code, no-code. Actualmente se demandan plataformas sobre las que se pueda modelar un flujo de trabajo o una forma de hacer una gestión que no requiera la intervención de un informático o de un programador, sino que un usuario mismo pueda decidir si un informe lo recibe de una determinada manera o de otra manera, y cuándo lo recibe y con qué cantidad de información lo recibe. Esto cada vez es más tendencia y yo creo que esto va a ser disruptivo dentro de no mucho tiempo para las plataformas de este tipo. Entonces, en las empresas, todo esto redunda en una mejora en la eficiencia operativa y en los usuarios, que al final es una parte de la que nos olvidamos, supone una mayor satisfacción. Normalmente la satisfacción la medimos en clientes, usuarios finales, pero yo quiero ponerle también la satisfacción de los empleados, de los propios empleados. Si yo a un empleado mío le doy una herramienta para que me vaya registrando su actividad y lo hago con un ánimo fiscalizador, mi empleado va a ser reticente a usar esa herramienta. En cambio, si le doy el enfoque de ayuda, yo te facilito esta herramienta que te va a permitir organizarte, incluso en tu vida personal, vas a poder tener ordenadas las cosas que tienes que hacer en el día, vas a poder ser más eficiente, ser puntual, fiable, confiable, etc. Incluso vas a estar más satisfecho al final del día porque has seguido un orden, has cumplido con todo. Si yo hago este enfoque, la satisfacción de mis empleados va a ser mucho mayor. Y esto es un poco también lo que quiero poner de relieve aquí. Por eso he puesto abajo en las tendencias. Hay que aplicar la tecnología no con un ánimo de fiscalización, sobre todo de los empleados, sino con ánimo de ayuda. Recoger una determinada información y exportarla de una determinada manera nos va a ayudar a mejorar, a hacer las cosas mejor, a ser más eficientes, más sostenibles, consumir menos recursos, gastar menos energía, ser más respetuosos con el planeta, estar más satisfechos. Esto pasa porque tiene que haber un cambio de cultura. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero tiene que haber ese cambio de cultura. Tenemos que ver la tecnología como un aliado y no como un enemigo. Hay otra tendencia que es el, cada vez más, si yo no voy a dedicar recursos a desarrollar herramientas, porque voy a tener tecnologías loco de loco de, voy a poder dedicar más recursos a mis clientes. Con lo cual voy a tener que gastar esfuerzos de formación no en aprender a hacer aplicaciones nuevas, sino en conocer el negocio de mis clientes. Esto es una cosa que yo creo que dentro de no mucho se va a dar cada vez más, cada vez con más intensidad. Y por último, el uso más sigo de aplicaciones cloud e intercognitividad de aplicaciones. Cuando hacemos gestión de facility services, normalmente una empresa que tiene muchos clientes suele tender a separar, yo utilizo la aplicación en esta empresa de esta manera, en esta otra de esta otra manera y tengo la información desperdigada. Entonces, con esto quiero decir que se tiende a unificar esto en plataformas, como la nuestra, de forma que yo pueda centralizar la gestión, explotar la información por perfiles individuales que vayan a cada negocio concreto, pero que pueda haber un superusuario que pueda, en poco tiempo, explotar la información de toda la empresa, de toda la actividad. Esto es una cosa que yo creo que va a ser una tendencia. Bueno, ahora voy a ir desgranando un poquito las tecnologías que yo creo que están siendo clave o han sido clave en el desarrollo del facility services, en el desarrollo de la disciplinidad. Voy a comentar algunas y me voy a detener en lo que yo creo que está siendo más poderosa, la que está teniendo más peso, que es la utilización de un GBA, una gestión de mantenimiento asistido por ordenador. ¿Vale? En primer lugar, tenemos la IoT. ¿Vale? El Internet de las cosas nos va a permitir, a través de Sensórica, hacer monitoreos en tiempo real, interconectar diferentes áreas, ¿vale? Ser capaces de recoger mucha información, aunque esté muy dispersa, en tiempo real, prácticamente. O sea, tener la información en muy poco tiempo, que no haya que se puedan evitar desplazamientos. Esto no tiene por qué ser un dispositivo o un IoT, es un triste teléfono, un teléfono móvil. Es un dispositivo que yo puedo utilizar en mi favor y no es algo difícil de encontrar. Muchas veces pensamos en IoT como cosas extraordinarias, que son capaces, ¿no? Un teléfono que yo facilite con una aplicación adecuada a un empleado, me va a suministrar mucha más información que un simple dispositivo IoT que yo coloque en... Vete a saber dónde, ¿no? El impacto de la IoT, pues, sobre todo en el mantenimiento. Y en ayudar a los usuarios, pero sobre todo enfocado a los usuarios finales. Los clientes satisfechos porque yo he estado atento a que un sensor de temperatura me ha avisado y he tenido tiempo de ir a arreglar un aire acondicionado, por ejemplo. Otra tecnología clave es la inteligencia artificial, la realidad aumentada. Aquí las he mezclado las dos en la misma diapositiva. Pero hay una diferencia. La inteligencia artificial actualmente se está usando sobre todo en sistemas de ayuda, ¿vale? Pero tiene mucha potencia al hacer Big Data, al hacer análisis de datos. Si yo tengo mis datos de actividad registrados adecuadamente y tengo un volumen de datos suficiente mediante técnicas de Big Data, yo puedo hacer los análisis que sea, pero yo necesito un perfil que haga eso. En cambio, la inteligencia artificial me puede ayudar a hacer esa explotación de datos de una manera más eficiente, más ágil, ¿vale? Esto es todo un proceso, está en proceso de desarrollo ahora y es un boom, ¿vale? Pero yo creo que con el tiempo esto se asentará y nos vendrán más herramientas de esa manera. Las aplicaciones de realidad aumentada se utilizan sobre todo actualmente en asistencia remota. Y lo que me dan es esa inmediatez, ese tiempo real, ¿no? No tengo... Si yo quiero hacer una prueba a ver qué pasa si relleno esto con no sé cuántos mililitros de agua, pues lo puedo simular con una aplicación de este tipo. Y no tengo que hacer la prueba experimentalmente, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que actualmente podemos hacer. Yo creo que la tecnología más influyente de todas, a lo largo, es la simple utilización de un GMAO, pero hay que utilizarlo de una forma correcta, ¿vale? Hay que utilizarlo de una forma correcta. Un GMAO en nuestro negocio nos va a ayudar a hacer planificación de tareas, seguimiento de tareas. Hay una pata que he olvidado poner aquí ahora que pienso, que son los dispositivos, las tareas que no están planificadas, las tareas a demanda. Los dispositivos IoT muchas veces generan información de ese tipo, ¿vale? El GMAO tiene que ser capaz de adaptarse al servicio. No todos los servicios son de limpieza ni todos son de mantenimiento. Hay otro tipo de servicios como rondas de seguridad, traslados de pacientes, por ejemplo, en un hospital, recogida de residuos. Hay un montón de servicios. Tenemos que contar con una plataforma que sea adaptable, que nos permita configurar cualquier modelo de negocio que yo pueda tener en ese sentido, ¿vale? Una cosa importante de estas plataformas también es la capacidad de integración. La capacidad de integración, sobre todo, el intercambio de información, pero también la devolución de información. O sea, yo tengo que ser capaz, mi plataforma, por ejemplo, de que los usuarios no sean los de mi plataforma, sino que sean los del directorio activo o los de otra aplicación, ¿vale? Que el maestro de usuario se mantenga en esa otra aplicación, pero yo también tengo que ser capaz de devolver la información de la actividad a otras plataformas para, por ejemplo, a un programa de nóminas que se pueda pagar a los empleados en función del número de horas que hayan hecho o en función de un plus de nocturnidad, de pretextosiquidad que ya han registrado, etcétera, ¿vale? O a un ERP. Yo puedo hacer totales por clientes y lo traspaso a un ERP para hacer la facturación al final de mes, ¿vale? Cuando pongo plataformas 360, me refiero, si yo tengo una empresa que se dedica a prestar servicios a UFAS y registro actividad de una forma desordenada, todas las empresas juntas, al final voy a tener ahí una mezcla de datos y va a ser difícil explotar la información. En cambio, si yo tengo una plataforma que me ayuda segmentando la información y permitiendo que, en base al rol de los perfiles, yo pueda analizar la información de forma adecuada por cada área o de forma global, me va a ayudar mucho más, va a ser mi negocio, va a ser más ágil, más rentable. Yo voy a poder focalizar el esfuerzo no en separar esa información, sino en analizarla y explotarla y mejorar mi negocio y tomar decisiones más rápidas, ¿vale? Y todo esto al final, ¿a qué lleva? Pues a que la aplicación me ayude a ser más respetuoso con el planeta. Voy a ser capaz de reducir costos, voy a ser capaz de optimizar mis recursos, de gastar menos, en definitiva, cuidar mejor del planeta. Yo creo que esta tecnología, que hoy en día está como muy actualizada, no hay mucha aplicación, muchas veces no sabes cómo tirar, yo creo que unas características básicas que tiene que cumplir son estas que pongo aquí y eso no son tantas aplicaciones los que las pongo, ¿vale? Luego, quería hablar de los usuarios, ¿no? Aquí he querido distinguir tres tipos de usuarios. Voy a ir un poco rápido porque si no creo que me voy a ir de tiempo. Hay usuarios que son gestores, ¿vale? Usuarios que son mis empleados y los usuarios finales, los clientes o los usuarios finales de los servicios, ¿no? Entonces, yo voy a tener que ser capaz de captar información de esos tres perfiles de usuarios y suministrar información a esos tres perfiles de usuarios. Normalmente los gestores son consumidores de información, ellos no tienen que alimentar el sistema, ¿vale? Y el resto sí, empleados, usuarios finales, ahí hay un poco de todo, ¿no? Hay parte que consumen información y parte que exportan. Yo, por ejemplo, a los gestores tengo que garantizarles que las tareas sean rápidas, se automaticen, que no tengan que hacer ninguna gestión para obtenerlas, que los datos sean fiables, que asegurar que el trabajo de esa gestión es eficiente, que tienen la información en tiempo real o prácticamente en tiempo real. Hoy en día depende de cómo sea el negocio, se puede o no hacer en tiempo real. Y todo esto al final lo que lleva es a una reducción de costes siempre. Porque si yo tardo menos tiempo con sueldo de los recursos, me ahorro dinero, ¿vale? Y lo más importante para un gestor, pone un poco en la gestión, tiene más confianza en sus análisis, elimina el trabajo manual, no tiene que hacer trabajo manual, se lo da a la aplicación, ¿vale? Para los usuarios empleados, bueno, aquí he puesto unas cuantas claves, pero aquí va a ser un miss, como decía, los empleados me reportan datos y yo tengo que también aportarles algo de información. Pero al final, la satisfacción de los empleados, que es algo que normalmente pasa desapercibido, porque es gracias a muchas empresas, es una parte importante y es una fuente de motivación para los empleados también. No solo es el salario, sino el que un empleado esté satisfecho, porque yo le estoy dando herramientas para que gestione bien su labor, ¿vale? Para clientes y usuarios, a los usuarios me refiero, usuarios finales, disculpad por... Perdón. Para los clientes y usuarios finales, hay que... Utilizar una aplicación, un GEMA o de forma adecuada, me va a permitir hacer labores de mantenimiento de forma preventiva. Y esto al final, lo que redunda, aparte de la automatización de tareas, esto es lo que he puesto antes, el mantenimiento preventivo, lo que redunda al final es en que yo voy a tener una mejor imagen con el cliente, el cliente va a estar mucho más satisfecho, va a tener una mejor experiencia de usuario, de mis servicios, de mi trabajo, y mi reputación profesional crece, crece, porque al final la reputación es algo que hay que trabajar, no es algo que puedas comprar o yo quiero un kilo de reputación, me lo pones, no. Esto es una cosa que hay que trabajarla. Entonces, la forma es utilizar tecnología, ayudarte de herramientas que te ayuden a hacer esa gestión y trabajar de forma que siempre el foco esté puesto en el cliente, que al final es el que paga, el que la experiencia del cliente sea la mejor posible. Bueno, básicamente he puesto aquí unas conclusiones, pero es un poco todo lo que he ido comentando, conclusiones tangibles para una empresa, sobre todo, la eficiencia operativa, la función de costes, el tener un control del servicio, en definitiva una mayor satisfacción de la propia empresa. Pero las intangibles, he puesto en primer lugar la satisfacción de empleados porque a mí me parece tan importante o más que la satisfacción de clientes. La experiencia de usuario mejorada en todos los ámbitos, no solo para clientes sino también para los propios empleados. Es muy importante a un empleado darle una herramienta fácil y que le ayude darle una PP que él no sienta que se le está fiscalizando, sino que, mira, tengo este PP que me va a ayudar a organizar. Al final, la reputación es algo que se trabaja con todos los factores que he comentado. Y luego las tendencias, porque creo que no sé si estoy bien de tiempo me avisáis vosotros por favor, si no. Las tendencias que veo yo así a medio plazo que se van a imponer es uso de plataformas de técnicas low-code no-code, de plataformas como Check-in Plan o otras similares que me van a permitir integrar toda la información en un único punto, centralizarlo y van a permitir que yo pueda trabajar la información sin necesidad de contar con un programador de una forma autónoma. Y hay una cosa muy importante y esto más que para los usuarios es para las propias empresas que es que cada vez más se va a exigir a las empresas que tengan un conocimiento profundo del negocio de sus clientes que se especialicen. Esto es un factor que yo veo importante. Y hasta aquí ha llegado mi presentación. No sé si me he pasado o no me he pasado o no. ¿Cómo voy de tiempo? José María, no, perfecto. Está muy bien de tiempo. Terminamos muy bien. Vamos entonces a preguntarle a la gente o a proponerle que si tienen preguntas o comentarios sobre la presentación que acabamos de ver de parte de José María, ahí tienen la pestaña en esta plataforma de preguntas y respuestas para que aprovechen la presencia acá de José María y sobre esa presentación. Esta presentación la puedo poner a vuestra disposición sin problema. No sé si aquí en la plataforma os la envío luego para que la podáis facilitar a los seguidores. Claro que sí. Igualmente, José María, si de pronto puedes compartir tu correo electrónico por si alguna persona quiere contactarte directamente y a veces prefieren preguntar directo que públicamente, entonces también les sugerimos que ahí está. Pues, esto había pensado ponerlo al final, pero bueno, ahí tenés mi correo. Yo voy a estar, vamos a patrocinar el evento que organiza Tengo Edificios y vamos a estar presentes en la feria. Se me olvidó el día, ¿era el día 9, el 10, los dos? 9 y 10 de octubre, sí señor. 9 y 10 de octubre. Exactamente. Así que no se olvide, sea el 9 y 10 de octubre, nos vemos en México. Sí señor, pues señor María, muchísimas gracias, no tenemos preguntas por acá, si de pronto, ah bueno, por aquí nos preguntan ya alguien. Eduardo Pinzón, ¿qué representa este tipo de aplicaciones? ¿Quién representa este tipo de aplicaciones? ¿Son públicas o se deben adquirir? Las aplicaciones que yo sepa de este tipo de aplicaciones tan completas no hay ninguna pública. Hay módulos individuales, por ejemplo, para hacer registro horario o lo que sea y a veces alguna pública pero esto normalmente es algo que se puede adquirir. Lo que ocurre es que adquirir es un precio que realmente es muy asequible. Si vais a estar en el evento podemos hablar de ello y es un precio que es realmente asequible. No estamos hablando de millones de pesos ni mucho menos. Estamos hablando de precios que yo creo que merece la pena invertir este poco de dinero porque el ahorro que se puede conseguir después es muy grande. perfecto muchas gracias Eduardo por su pregunta también le recordamos que José María tiene una conferencia en el salón de Clean Tech el primer día del evento que se llama tecnología responsable y eficiente aplicada al Facility Service y la empresa 480 con sus marcas Checking Plan y Fama también son expositores de la muestra comercial de los eventos de Tecnoedificio y Clean Tech adicional a patrocinadores del Cala Wars al proyecto de gestión que ya próximamente vamos a anunciar a los finalistas José María pues muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos en México y bueno invita a la gente también para que los acompañe por allá bueno pues luego me quedo con el nombre del que ha preguntado porque le invito a un tequila Eduardo Pinzón Eduardo Pinzón eso es perdón luego luego pues muchísimas gracias entonces José María vamos entonces a continuar con la agenda de conferencias de este precongreso y se va preparando Jesús Pérez García pues entonces a llamar a Jesús para que se vaya conectando vale dejo de compartir entonces yo sí gracias José María por todo muchas gracias y nos vemos en México nada a vosotros bye bye bueno por acá ya está Jesús vamos entonces a continuar con la agenda el siguiente tema generamos bienestar en tus ambientes potenciando la higiene manual nos acompaña Jesús Pérez García gerente regional de México de cuentas corporativas de pro higiene Jesús pues muchas gracias por acompañarnos igual ustedes también van a estar allá como expositores y bueno la idea también como les hemos comentado es que esto sea un abre bocas de lo que la gente va a encontrar en Ciudad de México en el World Trade Center el 9 y 10 de octubre adelante con tu presentación le recordamos a la gente que se conectó un poco después que la sesión está siendo grabada y las preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas adelante Jesús con tu presentación ya puedes compartir tu pantalla gracias Juan pues correcto digo totalmente emocionado por poder compartir esta experiencia en Ciudad de México en los días que acabas de mencionar y también recordarles que vamos a tener la oportunidad de tener una demostración en vivo así que todos los asistentes podrán tener la oportunidad de justamente vivir la experiencia de las soluciones de ProHigiene entonces ténganlo muy presente bien solo preguntarte Duván si mi presentación se ve completa no la estamos viendo con la plataforma del PowerPoint entonces puede darle ahí full screen para que aparezca ahí está ¿es correcto? no seguimos viendo la la plataforma del PowerPoint una disculpa este para mí ya está bien colocada vamos otra vez de nuevo si quieres deja de compartir y vuelve a compartir para que se actualice la página por favor entonces dejo de compartir gracias Sandra a ver no sé si estás pulsando el icono para comenzar la presentación está abajo a la a la derecha al lado del menos y el más que hay a la izquierda hay una es una pantallita sí 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 correcto si le pulsas ahí estoy por ninguna razón no no está explicando vale ¿tienes dos monitores? tengo dos monitores es correcto sí vale pues tienes que voy a hacer una cosa tienes que intercambiar los monitores hay un botón hay un botón en el que puedes intercambiar los monitores el botón apare no has visto está arriba el botón de intercambio de monitores entonces te cambiará en el monitor que aparece en la presentación te lo pondrá aquí ok remote more bueno lo que puedas el botón se llama configuración de visualización y al desplegarle te aparecen dos opciones cambiar entre vista moderador y presentación y duplicar presentación entonces con la opción primera ya te funcionaría y si no pues no te sé ayudar más desde aquí gracias creo que lo que voy a hacer mejor es es dejar de usar dos monitores y regreso a mi presentación original una disculpa a todos los presentes a ver tranquilo estamos bien ahora ya ahora ya deberíamos estar no sé si me puedan nuevamente validar seguimos viendo la plataforma completa quizás de pronto nuevamente dejar de compartir e iniciar y seleccionar la opción que te da para compartir pantalla ok entonces sure que pena todos esto ya lo tenía un poco mira si gustas vamos avanzando este eduam este por respeto a todos los demás participantes y bueno pues con esta con esta slide inicial efectivamente la hemos titulado cómo generar el bienestar en los ambientes no y potenciando la higiene manual yo en base a los a la experiencia que ya tengo en pro higiene he podido identificar y me gustaría iniciar comentando de que en base a unos estudios publicados por una revista internacional que se dedica justamente artículos relacionados a la higiene pues hemos encontrado cuatro datos muy importantes no el primero tiene que ver de que una buena higiene en áreas cerradas reduce el riesgo de infecciones en un 30% esto puede definitivamente mejorar la salud y puede potenciar el rendimiento no esa capacidad física productiva intelectual y creativa de todos los usuarios de esos espacios cerrados también el segundo dato que pudimos identificar en esta revista internacional es de que una buena higiene también mejora la percepción de salud y bienestar de los usuarios en un alto porcentaje de un 20% y el tercer dato importante que pudimos identificar es que la aromatización en áreas cerradas en espacios cerrados ayuda también a reducir el estrés y la ansiedad de los usuarios finales en un 15% y la cuarta algo sucedió aquí y la cuarta tiene que ver con una aromatización en los espacios cerrados llámese en los baños aumenta también la satisfacción de los usuarios finales y la percepción del espacio como limpio y agradable en un 20% entonces estos cuatro hallazgos audiencia definitivamente son los cuatro elementos que promueven que un espacio tenga bienestar para los usuarios finales y lo que logra es que el desempeño laboral sea de una manera sostenible bien les quiero platicar un poquito más porque esta información ha sido de de motivación para el equipo de ProHigiene y entrando un poquito más a lo que hemos hecho en ProHigiene yo les puedo comentar que es una marca argentina que tiene más de 30 años en el mercado internacional en donde tenemos una operación muy robusta en toda América Latina y América del Norte operamos a través de 90 franquicias y lo hacemos desde Argentina Chile y hemos llegado ya al territorio norteamericano y canadiense entonces a lo largo de nuestra América Latina tenemos una presencia muy robusta y lo que compete al mercado mexicano es de que ya contamos presencia en 16 estados ¿sí? en los últimos nueve años de presencia en el mercado mexicano y tenemos hoy en día un plan muy robusto muy robusto para poder tener la cobertura total en los 31 estados 32 estados actualmente de la República Mexicana ¿no? entonces es un programa de expansión muy grande y esperemos que muy pronto podamos tener la cobertura total ¿qué es lo que hace ProHigiene a través de su propuesta de valor? ¿cómo es el modelo de negocio? y el modelo de negocio de ProHigiene tiene que ver con tres pilares fundamentales ¿no? uno tiene que ver con la atención personalizada en donde todo el equipo comercial tiene la oportunidad de indagar con nuestros clientes finales cuáles son las necesidades que motivan justamente una solución de higiene por lo tanto todo el proceso comercial es 100% personalizado se hacen visitas a los recintos se hace un levantamiento técnico se hace una discusión sana y positiva con el cliente y finalmente a través de una demostración sin costo en el recinto se puede definitivamente expresar la experiencia para que el cliente final pueda validar la calidad de las soluciones posteriormente el segundo elemento es que se hace un mantenimiento periódico ¿qué significa esto? de que en base a la programación de los equipos en base a las necesidades de los espacios se hacen programación de servicios de mantenimiento periódico con la finalidad de poder garantizar que los equipos funcionen correctamente bien a lo largo del periodo o a lo largo del acuerdo comercial entonces ProHigiene es responsable totalmente de poder validar y de poder garantizar que el funcionamiento de los equipos esté correctamente en óptimas condiciones y el tercero pues se sustenta también a que nuestros equipos nuestros diseños toda la fabricación de las soluciones cuentan con una alta excelencia entonces tenemos programas de calidad tenemos programas que validan justamente que la parte operativa la parte del mantenimiento y la parte comercial sea de acuerdo a los estándares marcados por el corporativo de tal manera que el servicio la oferta o la propuesta de valor que entregamos en Argentina es exactamente la misma que estamos entregando a México y estos tres elementos nos da como resultado pues tener algo óptimo tener algo de acuerdo a las expectativas del cliente esta es de alguna manera nuestra propuesta de valor y antes de pasar ya nuestras soluciones que tengo preparados para el día de hoy a mí me gustaría de alguna manera hacer una pregunta a toda la audiencia que nos escuchen en este momento y me gustaría preguntarles con la finalidad de hacer mucho más sencilla la explicación de las soluciones es que recuerden que recuerden cómo fue la experiencia que tuvieron en un baño cuando en la calle tuvieron una necesidad ¿no? este el baño de qué establecimiento fue el que eligieron y por qué lo eligieron y posiblemente al final al final de la de la presentación este muchos de los que hagan este ejercicio van a concluir de que esa respuesta de cómo eligieron el establecimiento y cómo eligieron el baño tuvo que ver también mucho con la higiene que representa ¿no? entonces ahí les dejo la pregunta para que al final de la presentación la podamos nuevamente refrescar bien entrando al tema de las soluciones pro higiene a lo largo de estos más de 30 años en el mercado se ha enfocado en dos rubros rubros principales para y disponibles para el mercado mexicano si uno tiene que ver con el bienestar en los baños ¿correcto? y el segundo tiene que ver con el bienestar en los espacios cerrados entonces me voy a dar la oportunidad aquí voy a ir transicionando un poquito la presentación voy a dar la oportunidad de platicarles un poco de lo que son las soluciones que tenemos para los baños y les puedo comentar que tenemos aquí el concepto de desodorización de baños y el concepto de desodorización de baños que es un producto de alto volumen y consumo en nuestra franquicia es un dispensador que arroja que lo que hace es arrojar un potente desodorizador dentro del inodoro o dentro del ibrunal todos los días durante las 24 horas entonces es un líquido altamente concentrado que ejerce una acción bactericida y esto impide la proliferación de bacterias en los artefactos de los baños ¿qué beneficios tiene esta solución? pues obviamente tiene tres beneficios fundamentales uno que evita la proliferación de las bacterias logrando que los baños se encuentren más higiénicos y más saludables ¿sí? es un complemento y potencia la limpieza manual ¿sí? llegando a donde en muchas ocasiones a través de la limpieza manual no se puede llegar y el tercero y último es que mantiene un baño libre libre de malos olores durante las 24 horas del día la segunda solución tiene que ver con el filtro anti-splash y este filtro lo que hace es cumplir con dos funciones fundamentales la primera es que evita la obstrucción de los urinales y la segunda es que protege a los usuarios ¿sí? finales de las contaminaciones cruzadas que pudieran haber al trasladarse de un área a otro área ¿qué significa esto? pues cuando hay una orina y hay una salpicadura esa salpicadura puede tener contacto con otras áreas incluso el suelo y al pisarlo pues estamos trasladando esa contaminación a otra área ¿qué beneficios tenemos aquí? pues tenemos también tres beneficios que tenemos baños más limpios que hay una reducción del tiempo de limpieza también de limpieza manual que podemos disminuir los riesgos ocasionados por la contaminación cruzada y que también es ideal para todo tipo de baños especialmente para esos baños públicos y de alto tráfico el último que dice aromatización lo voy a tocar un poquito más adelante en el área de aromatización voy a pasar rápidamente a los últimos dos componentes que tenemos en un baño y tenemos un producto que ha tenido una gran aceptación y este producto es el contenedor de residuos higiénicos femeninos es un contenedor que garantiza un tratamiento adecuado de los desechos femeninos y evita la propagación de bacterias eliminando la contaminación cruzada y los malos olores también brinda un cuidado bienestar privacidad y un correcto ejemplo y manejo para las usuarias del género femenino ¿qué beneficios tenemos con este contenedor? tenemos tres beneficios identificados uno que mejoramos el cuidado de la higiene al evitar la propagación de bacterias y la generación de los malos olores dos que evitamos atascos en las cañerías y la manipulación inadecuada de los residuos y tres que mejoramos totalmente la imagen de cualquier establecimiento con el respeto y con el cuidado íntimo de las usuarias y el quinto elemento que tenemos disponible para las soluciones de bienestar en baños tiene que ver con este magnífico y potente secador de manos es un secador de manos que es muy rápido que es muy eficiente que lo que nos hace es evitar el uso de las toallas de papel y el contacto con otras superficies eliminando el uso del papel como lo he comentado y mejorando la imagen corporativa al utilizar un secamanos pues también estamos colaborando con el cuidado del medio ambiente al igual que las otras soluciones en ProHigiene identificamos tres beneficios fundamentales con el uso de este secamato el primero tiene que ver de que tenemos un filtro antibacterial es un filtro EPA de muy alta eficiencia que retiene el 99% de las bacterias que pudieran estar presentes en el aire el segundo beneficio es que disminuimos la generación de residuos y posteriormente la gestión de los mismos reduciendo sensiblemente los costos que tenemos asociados a un secado de manos puntualmente al tema del manejo del papel y al tema de que un personal tiene que estar haciendo la logística para poder abastecer el papel y la tercera y beneficio que identificamos ahí es que tenemos una tecnología avanzada que reduce el tiempo de secado comparado con otros secamanos que tenemos en el mercado bien estas son las soluciones que tenemos en baños voy a pasar a la siguiente que tiene que ver con las soluciones de ambiente a ver voy bajando un poquito y hago aquí la transición las soluciones de ambiente las soluciones de ambiente pues es es generar un ambiente y una atmósfera de bienestar que resalte la higiene en el habitáculo en el espacio y que podamos promover también la imagen positiva la del mismo tenemos tres beneficios fundamentales al utilizar una solución de aromatización entre ellas la aromatización en el baño que era uno de los elementos que no comenté en la presentación de baños y es que un ambiente uno de los beneficios es que tenemos un ambiente correctamente aromatizado que potencia la percepción de higiene en el habitáculo y el segundo es que mejora los estados de ánimos brindando la tranquilidad la seguridad a los usuarios finales y la tercera es que identificamos también que los espacios pueden promover un espacio higiénico puede promover incluso el deseo de permanencia en esa área la siguiente que tenemos tiene que ver a ver tiene que ver con la disponibilidad de los aromas en Pro Higiene hemos trabajado fuertemente con 12 aromas que tenemos disponibles en el mercado tenemos fragancias amplias y propias de Pro Higiene que son elaboradas especialmente para cada tipo de necesidad y que pueden perdurar en el ambiente por más tiempo y con una intensidad única en este slide podemos identificar 12 aromas sin embargo estos 12 aromas están definidos en baja intensidad mediana intensidad y alta intensidad de lo que puedo comentar rápidamente aquí es que aquellos aromas de baja intensidad que tenemos identificados son los aromas de aire patagónicos los aromas de infinity el vitality y solo para citar el ejemplo de aires patagónicos puedo decir que es una fragancia fresca si es como como tomar este un té frío durante una tarde calurosa este y bueno es una sensación de cítricos no de hojas de eucalipto que recaen justamente en huevo fresco y puro este en una parte del continente que es la patagonia y así cada una de nuestros aromas o fragancias está definido por una mezcla única tenemos aromas de intensidad media como son el vainilla como lo es el frutal el floral y el y el primavera y tenemos este los aromas de alta intensidad como el bubblegum como el déjà vu como el citrus el harmony y finalmente limón entonces son dos fragancias que están correctamente catalogadas entre baja intensidad mediana intensidad y alta intensidad si y si lo queremos ver como una aplicación para los rubros en base a las tendencias de selección que tenemos en la compañía pues tenemos también aromas que tienen ciertas tendencias no en donde se pueden utilizar en algún área de clínicas de sanatorios también tenemos para gimnasios tenemos para spas tenemos para tiendas de deportes tiendas de ropa en fin tenemos un segmento perfectamente identificado en donde la tendencia de la selección de olores este ya nos permite hacer una sugerencia dependiendo del rubro no tenemos también para baños tenemos para oficinas no este para los las salas de esperas o para los showrooms entonces esto nos complementa perfectamente este el 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 uso de los aromas y antes de concluir esta parte me voy a transicionar a la siguiente slide en donde tenemos finalmente el el purificador de ambientes el purificador de ambientes es es un filtro de aire purificador de aire y es una combinación única de tecnologías UV y de dióxido de titanio que promueve o provee aire limpio aire fresco y satanista sanitizado promoviendo la seguridad y la productividad en el ambiente laboral no es es un equipo pequeño silencioso sofisticado en sus acabados de muy bajo consumo eléctrico y dentro de los beneficios a diferencia de las otras soluciones aquí identificamos cuatro cuatro beneficios uno es que podemos eliminar de una manera efectiva los malos olores sí y podemos combatir también el noventa y nueve por ciento de los virus y bacterias presentes en el aire el segundo beneficio es que podemos reducir notablemente la contaminación en las superficies expuestas minimizando el riesgo de la contaminación cruzada el cuarto beneficio es que es un equipo que se instala y desde que se instala se queda operando las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco años que es cuando hace todo el proceso de purificación del aire y finalmente el cuarto beneficio es que estamos garantizando una protección a los colaboradores a los visitantes a cualquier usuario de poderles entregar dentro de ese espacio un aire totalmente puro limpio fresco y sanitizado ok bien pasando ya a las últimas tres slides este pues como lo comentaba el el valor agregado que tenemos en pro higiene pues tiene mucho que ver con con el tema de un servicio integral es un servicio recurrente porque a pesar de que se hace la asesoría en una primera instancia en todo edificio que siempre hay una evolución que siempre podrían cambiar los usuarios finales siempre hay presencia comercial no para tratar de ir identificando nuevas nuevas necesidades o poder ir evolucionando en las necesidades que pueda tener el el cliente no entonces siempre hay una asesoría siempre estudiamos las necesidades y planificamos una solución de acuerdo a la medida o a la problemática que tenemos el segundo punto pilar es que hay una instalación que nosotros somos responsables de colocar las soluciones este en base a nuestros estándares de instalación y hacemos todas las pruebas de calidad para poder verificar que la instalación corresponde a las necesidades y que corresponde también a los estándares que tenemos dentro de ProGN y finalmente el tercer pilar en el servicio integral pues tiene que ver con la garantía no este tenemos un robusto proceso desde la fabricación de los equipos la logística de los equipos abastecimiento de los equipos hasta el funcionamiento de los equipos por lo tanto nosotros podemos garantizar de que existe durante la cadena de abastecimientos un seguimiento continuo para el correcto funcionamiento para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos en el lugar en donde se instale ok entrando ya en la parte final de mi presentación este pues aquí aquí puedo o me permito de alguna manera señalar cuáles son las las ventajas principales cuando utilizamos una solución de bienestar basada en la higiene que es lo que ha hecho ProHigiene durante los últimos más de 31 años en el mercado y es que primero al tener una solución de higiene que estamos potenciando la imagen ¿no? la imagen del club de la oficina este de la marca como tal este que seguimos fortaleciendo la fidelización de los socios de los de los deportistas en fin de todos aquellos usuarios que llegan a nuestro lugar siguen siendo fieles que reducimos también potencialmente los riesgos de enfermedades porque al tener un espacio con higiene con bienestar pues tenemos menos probabilidades de contagios este que potenciamos también la percepción del cuidado y la higiene ¿no? de nuestras oficinas o de nuestros lugares cerrados y finalmente algo muy importante que me lo han preguntado muchísimo en varias intervenciones que he tenido con clientes es cómo podemos impulsar la productividad ¿no? de cómo podemos generar el presentismo de los colaboradores ahora que estamos muy de moda en los temas del home office ¿cómo podemos seguir motivando impulsando de que los colaboradores regresen a las oficinas? pues bien es hacerlo a través de tener espacios higiénicos de espacios seguros en donde el colaborador pues tenga las ganas de poder regresar y hacer un día de trabajo dentro de la oficina ¿no? estas son algunas de las ventajas este y bueno pues simplemente aquí volver a regresar a mi pregunta inicial si con esta exposición en donde traté de abordar todas las soluciones que tenemos disponibles en el mercado mexicano este ahora sí ¿cómo fue esa experiencia ¿no? cuando ustedes tuvieron que caminar en la calle y tener una necesidad de acudir a un baño ¿cómo fue? ¿cómo la eligieron? este si me pueden comentar en el espacio de preguntas y respuestas con mucho gusto podemos este charlarlo bien pues hasta aquí mi presentación creo que estoy dentro de los 30 minutos todavía deberíamos de tener 5 minutos para preguntas y respuestas perfecto Jesús muchas gracias gracias por tu presentación así es vamos entonces a abrir rápidamente la ventana de preguntas y respuestas para que las personas interesadas comiencen a formular en un espacio que tenemos sus dudas sobre esta presentación por aquí Jorge González ya pregunta ¿qué hacen con los residuos femeninos? ¿tienen permisos para el manejo de los mismos y cómo evitan la proliferación de bacterias? ¿qué tratamiento les dan? ¿qué tratamiento les dan? correcto gracias efectivamente en el mercado mexicano se trabaja de la mano con entidades gubernamentales que nos avalan de que el desecho femenino en este momento no está catalogado como un desecho tóxico y que tenga un impacto potencial entonces es un desecho como se utiliza en nuestras casas es un desecho el cual nosotros al recolectarlos de una manera correcta y eficiente pues también se desecha de una manera especial en recipientes y contenedores de basuras en donde un proveedor acude mensualmente a recolectar la factura pero en este momento no tiene un trato diferente más que un desecho común como se hace en casa perfecto Manuel reza pregunta cómo se contrata el servicio bien gracias Manuel por la pregunta bien para platicar un poquito el modelo de negocio es son servicios incomodato los equipos son propiedades pro higiene y a través de una iguala mensual que nos que nos da el cliente final nosotros tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de entregar a través de un servicio de mantenimiento garantizando que la calidad y el funcionamiento de los equipos o de las soluciones sean correctos de acuerdo a nuestros estándares en el mercado mexicano como lo comenté al principio tenemos una red de franquicias que operan a lo largo de nuestra república mexicana en donde podemos contactar sin embargo pues aquí en la presentación están viendo mi correo electrónico de jesús.pérez arroba pro higiene punto com y bueno pues yo soy como lo comenté el gerente regional méxico comercial en donde yo también puedo fungir para poder encaminarlos de la mejor manera y sobre todo pues que me ayuden también a seguir promoviendo dentro de las empresas de que la higiene asociado que el bienestar asociado a la higiene pues es el camino que deberíamos estar trabajando cuando hablamos de sustentabilidad cuando hablamos de certificaciones LIT cuando hablamos de certificaciones verdes este cuando hablamos de del web office por ejemplo todo eso tiene que ver con soluciones de higiene ¿no? entonces estoy a toda disposición así como también nuestras páginas de las redes sociales en 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 Instagram este estamos disponibles también para poder recibir cualquier este petición pero bueno puntualmente tenemos una red de franquicias y ahí está mi correo electrónico muchas gracias Jesús vamos a leer una última pregunta ya y se va preparando el ingeniero también Jesús Jesús Abitia la última pregunta nos hacen los equipos goteadores son electrónicos ¿cómo los gradúan y qué duración tiene el líquido? correcto este mucho tiene que ver gracias por la pregunta efectivamente los equipos de aromatización tienen un requerimiento de una instalación eléctrica este y dependiendo del horario de uso que tenemos dentro del habitáculo se hace una programación ¿no? pueden ser dos programaciones una por la mañana otra por la tarde ¿sí? y en base a ello también al nivel de intensidad que queremos tener dentro del habitáculo todos son elementos que se programan dentro del equipo y podemos llegar a tener la necesidad de arrabastecer el equipo pues dependiendo del habitáculo cada 28 días cada 56 días normalmente ¿no? entonces por eso dentro de nuestras rutas de mantenimiento el técnico tiene que pasar en cierto tiempo periódico para garantizar que los aromatizadores cuenten con los niveles mínimos para poder otorgar el servicio perfecto vamos a hacer una última y ya vamos entonces con la conferencia del ingeniero Jesús Avitia Ramón Morelos hay contratos en donde no nos permitan dejar entrar instalaciones del usuario o subcontratistas ¿pueden ustedes capacitar a mis técnicos para atender los equipos? ¿pueden capacitar a atender los equipos? no no debería ser así el proceso es ProHigiene quien asume la responsabilidad total del manejo correcto de los equipos mi pregunta o mi comentario sería no no sería posible hacer un subcontrato de un subcontrato lo correcto es de que sea el equipo de ProHigiene quien entregue el servicio perfecto pues muchísimas gracias Jesús por estar acá con nosotros en este espacio ya saben entonces a todo el público ellos son expositores de la muestra comercial de Clean Tech Show y Tecnodificios allá también los van a ver invitados todos para que se acerquen al World Trade Center el 9 y 10 de octubre muchas gracias Jesús por tu presentación y nos vemos en Ciudad de México gracias a todos gracias muchas gracias feliz tarde y bueno seguimos entonces con la agenda nuestra tercera presentación le corresponde al ingeniero Jesús Avitia quien es el director general de DIMSA Evolution y su presentación beneficios de los generadores de vapor ya saben entonces vamos a saludar al ingeniero y posteriormente les vamos contando que nuevamente preguntas y respuestas en la pestaña correspondiente y la leeremos al final ingeniero Jesús muy buen día ¿cómo está? muchas gracias por estar en este precongreso virtual de Clean Tech y Tecnodificios y adelante con la presentación buenos días a todos muchas gracias por la oportunidad de estar en este congreso donde realmente estamos viendo todas las posibilidades y expectativas para la industria en general y esto básicamente la empresa que represento en este momento vamos a hacer una presentación básicamente de generadores de vapor los generadores de vapor básicamente lo que hacen es evitar el uso de químicos diferente a la presentación anterior dado que básicamente estamos comprometidos con la ecología el vapor básicamente nosotros nuestros equipos manejan es el vapor seco saturado que es completamente una tecnología verde en la cual manejamos temperaturas entre 140 y 180 grados centígrados con lo cual garantizamos la eliminación de patógenos estos patógenos básicamente es una calidad completamente verde para evitar el uso de químicos en este caso la siguiente slide por favor ok ¿qué es un generador de vapor? es un instrumento de vapor permítame un segundo es un instrumento que genera vapor a presión constante permitiendo el paso del agua del estado líquido al gaseoso su estructura minimiza la dispersión del agua ofreciendo un ahorro de agua de hasta el 90% gracias a la alta temperatura el vapor de agua limpia y sanitiza las superficies dejándolas completamente limpias y seguras eliminando bacterias y gérmenes que es lo que estamos básicamente generando una calidad completamente libre de patógenos nuestros equipos manejan básicamente las siguientes partes la caldera la bomba la bomba de presión la manguera básicamente que se utiliza para incluirla directamente en el área a la limpieza y el depósito en el cual podemos utilizar algún tipo de químico en el caso de alguna industria que lo requiera en específico la caldera es imprescindible para transformar el agua en vapor la bomba de presión para emitir el chorro la maguera precisamente para poderla direccionar a las áreas o el área en específico que vamos a manejar y el depósito en el caso que se llegue a requerir algún tipo de químico en específico hay muchas industrias que requieren algún tipo de químico en específico por alguna normatividad que tengan que cumplir tenemos esa posibilidad los generadores de vapor básicamente es capaz de transformar como les comentaba el estado líquido al estado de gaseoso emitiendo temperaturas hasta de 180 grados centígrados eliminando gérmenes y bacterias que realmente no podemos llegar a ver nosotros pero son sumamente dañinos para la salud el tipo de vapor hay dos tipos de vapor vapor húmedo y vapor saturado en este caso el chorro de vapor que nosotros manejamos es vapor saturado que básicamente eliminamos la presencia al 90 95% de agua en este caso generamos un ahorro de agua básicamente de un 95% el vapor húmedo en este caso saturado es el modelo más utilizado en el ámbito profesional que incluye partículas de agua dentro de vapor estamos hablando de partículas el vapor seco saturado este tipo de vapor no moja en lo más mínimo en este caso hablando de alguna necesidad de limpieza colchones ropa y tejidos a tratar en este caso presenta numerosas ventajas no daña los objetos y superficies a limpiar y lo sanitiza elimina virus y bacterias con resultados eficaces y duraderos permite intervenir sin necesidad de salir de casa actuando de forma ecológica y libre de productos químicos contaminantes y peligrosos para el ser humano las lanzas y los accesorios que tenemos dentro del equipamiento están disponibles comercialmente para permitir dirigir el chorro de vapor hasta áreas sumamente pequeñas en el caso de la industria alimentaria donde es un equipo sumamente requerido bueno realmente se puede utilizar para todo el tipo de industria pero en el caso de la industria alimentaria maneja un alto nivel de limpieza de superficies y maquinaria es importante optar por productos diseñados para la limpieza profesional como equipos de alta presión y en este caso generados de vapor donde son los verdaderos aliados de la industria alimentaria básicamente por el choque térmico generado los gérmenes y bacterias proliferan rápidamente y para evitar que contaminen los productos procesados dentro de la industria es importante actuar con prontitud para limpiar superficies pisos y maquinaria la leche el vino las frutas las verduras la carne los alimentos ricos en almidón los cereales y las hortalizas son productos especialmente propensos a la contaminación y especialmente dentro de la industria alimentaria en la industria alimentaria mejora el mantenimiento del mantenimiento de la maquinaria gracias a una limpieza profunda y eficiente capaz de llegar a los puntos más escondidos donde podrían depositarse sustancias orgánicas de esta forma será posible evitar el desarrollo de problemas graves que comprometerían el funcionamiento del vehículo así como la calidad de los propios alimentos y sobre todo evitando contaminaciones cruzadas incrementa los niveles de limpieza y bienestar permitiendo a los trabajadores experimentar un ambiente saludable y seguro eleva la calidad de los propios productos evitando la preparación de lotes contaminados no aptos para la venta así como sanciones y multas por un bajo estándar de calidad del lugar de trabajo y del producto vendido los generadores de vapor básicamente los microgérmenes contenidos en los residuos orgánicos de los desperdicios de alimentos mueren a temperaturas superiores a 75 grados centígrados utilizando un generador de vapor cuyo chorro alcanza los 185 grados centígrados es posible intervenir sobre cualquier tipo de suciedad eliminándola y evitando la proliferación bacteriana utilizando el generador de vapor para la limpieza en la industria alimentaria es posible intervenir rápidamente y sin esfuerzo en superficies imaginaria reduciendo la carga bacteriana y eliminando el biofilm típico de los residuos grasos y oleosos que suelen ser resistentes a espumas y detergentes en este caso los químicos que mencionamos este es un ejemplo de un equipo muy utilizado en la industria alimentaria donde es una excelente solución está disponible esta línea en 5 modelos diferentes para satisfacer las necesidades de cada usuario sencillo de utilizar y con resultados excepcionales este producto de acero inoxidable produce un chorro de vapor a 10 bares que alcanza los 180 grados centígrados en solo 6 minutos gracias al panel de control intuitivo porque es sumamente sencillo de utilizar no manejamos nada de cuestiones escritas solamente por cuestión intuitiva es posible controlar todas las funciones interviniendo rápidamente en cualquier necesidad de mantenimiento las cómodas ruedas permiten moverlo fácilmente a diferentes áreas de la planta y los numerosos accesorios con los que cuentan los equipos es una solución multifuncional perfecta para cualquier pequeña o gran empresa de la industria alimentaria una solución económica rápida y respetuosa con el medio ambiente sin tener que utilizar agentes químicos y detergentes agresivos el vapor no corroe ningún tipo de superficie es utilizable básicamente en hospitales bares restauración hotelería SPAS y en la mencionada industria alimentaria este es un pequeño video en el cual vamos a mostrárselos como para que vean una pequeña operación del mismo operación ¿no? 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 Gracias. Pues ahí tenemos una pequeña demostración de lo que puede llegar a ser un generador de vapor, de los que nosotros mencionamos y manejamos totalmente. Muchas gracias. Podemos entrar a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero Jesús, por la presentación. A partir de este momento, entonces, vamos a abrir el espacio de las preguntas para el ingeniero Jesús. Por acá tenemos una pregunta. ¿Con el equipo de vapor se pueden lavar baños y desprender suciedades fuertes? ¿También se pueden lavar motores de vehículos? Exactamente. Y sobre todo la parte ecológica, donde básicamente reducimos el consumo de agua hasta en un 90-95%. Muy bien. Invitamos entonces al público a que aprovechemos la presencia del ingeniero Jesús para formularle nuevas preguntas o comentarios frente a la presentación que acaban de hacer. Mientras tanto, nuevamente invitamos a todos los asistentes a este espacio. Como bien saben, es un espacio para como un abre bocas de lo que va a ser el evento presencial en Ciudad de México el 9 y 10 de octubre en el World Trade Center. Están todos invitados. La asistencia y la participación a la muestra comercial es sin costo y el Congreso tiene un valor y hoy estamos dando un 20% de descuento a quienes se registren en este momento. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el costo del equipo? No sé si es una pregunta para hacerla en público. Tenemos versiones desde 110 boards hasta 440, dependiendo del tipo de equipo que se vaya a utilizar. Obviamente esto es para el tipo de industria alimentaria. También manejamos la serie de generadores de vapor con quemador diésel y las opciones son para utilizar en el exterior para limpieza general, por ejemplo, de vehículos, de áreas donde tengamos o podamos generar algún tipo de combustión externa. Y las posibilidades son inmensas. El costo que nos solicitan los equipos fluctúan desde el orden de los mil hasta los quince mil dólares. Ahora, no son equipos, en este caso, que manejemos en comodato. Les damos la opción, obviamente, de la adquisición del equipo, porque cuando es un comodato, pues realmente tenemos cautivo al cliente. En este caso, el cliente puede tener su equipo y obviamente con el servicio de refacciones de la representada sin ningún problema. Muy bien, tenemos otra pregunta por acá de Eduardo Pinzón. ¿El agua que usa el generador debe ser suavizada? Esto lo pregunto porque en el proceso de generación de vapor en la caldera se depositan los sólidos presentes en el agua. Ok, es precisamente por una excelente pregunta, realmente lo que se requiere o se requiere y en este caso se recomienda que se utilice agua suavizada precisamente para evitar la generación de calcificación dentro de la tubería del equipo, ¿es correcto? Otra pregunta, ¿cuál es la casa fabricante de los equipos? En este caso, la marca es Labor, es una empresa italiana, la cual tiene presencia a nivel internacional en más de 50 países y en este caso la marca se encuentra directamente en Guadalajara, Jalisco y nosotros somos los distribuidores máster en la Ciudad de México. Obviamente tienen presencia en toda la República Mexicana pudiendo tener precisamente el servicio y mantenimiento a nivel nacional. ¿En qué países tienen presencia en América Latina? Básicamente desde Centro hasta Argentina, Centro y Sudamérica, tenemos presencia en los Estados Unidos de Norteamérica, el caso de Europa es en Italia, España, Francia, tenemos planta en China, tenemos planta en Brasil, tenemos planta en Francia y obviamente tenemos representación directa en Guadalajara, Jalisco. Perfecto, nos preguntan por Costa Rica, Ingeniero, no sé si... Costa Rica también se tiene. Perfecto. Ingeniero, pues muchas gracias, vamos a ver si en estos minuticos que quedan les resulta alguna pregunta, mientras tanto pues sabemos que nos va a acompañar allá en el evento presencial. Así es, es correcto. Sí, para que les haga también la invitación. Perfecto. Vas a tener la oportunidad de hacer demostración en vivo del equipamiento y obviamente se podrán aclarar cualquier tipo de pregunta o situación que se tenga en el momento. Muy bien, excelente. Así que los asistentes van a tener la oportunidad entonces de presenciar los equipos en vivo, conocer más a fondo y obviamente aprovechar la presencia de Jesús y su equipo para concretar o concretar preguntas. Entonces, ¿existen o tienen soluciones para el hogar? Sí, tenemos equipos serie casera en este caso con las cuales se pueden llegar a obtener este tipo de resultados para la gente en general. Y obviamente costos sumamente razonables. Perfecto. También a los asistentes les consultamos, les sugerimos que ahí tienen el correo directamente del ingeniero Jesús para solucionar algunas preguntas ya mucho más específicas frente a los productos y frente a la forma en que trabaja la empresa DIMSA Evolution allí en México. Ingeniero Jesús, pues nos vemos entonces en Ciudad de México. Les agradecemos a ti y a todo tu equipo por haber participado en este espacio del pre-congreso. Tenemos las mejores expectativas y bueno, allá nos esperamos entonces en el World Trade Center. Con mucho gusto. Un gusto poder compartir con ustedes y nos vemos en la Ciudad de México. Así es, perfecto. Entonces ya se nos va preparando Gerardo Díaz, que es nuestro siguiente conferencista para la presentación que viene a continuación. El tema automatización de la limpieza en entornos comerciales, arrendamiento. Ingeniero Gerardo Díaz González, el ex-coordinador de venta directa de NILFIX. Los saludamos, ingeniero. Muy buen día. Muchas gracias por estar en este espacio del pre-congreso de Tecnoedificios y Clean Tech Show Américas. Y adelante entonces con su presentación. Muchas gracias. Confirmo que se vea bien la pantalla. Ahora sí, la estamos viendo en full screen. Perfecto, adelante. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Soy Gerardo Díaz, gracias por la presentación. Soy responsable de las ventas directas de NILFIX México a nivel nacional. Y el día de hoy voy a hacer una breve presentación en la cual quiero tocar tres puntos principales, como comentabas ahí en el título. Primero que hablar un poquito de la introducción de la compañía, de quién es la empresa, de quién es NILFIX. Un slide sobre la situación general y global de la limpieza profesional en México y en la TAM. Me voy a especificar un poquito más en México. Voy a tocar el tema del cambio, de esta transición que estamos llevando sobre la limpieza mecanizada y brincando ya incluso a la limpieza autónoma. Voy a hacer un ejercicio muy simple, pero creo que bastante visual para poder determinar diferentes metodologías de limpieza para un contrato de una limpieza de grandes áreas, de grandes superficies. Voy a mostrarles el catálogo general con vistazo a nuevas tecnologías que tenemos y haré un cierre para dar unas preguntas y respuestas a leer. Voy a tratar de ser un poquito veloz porque al final el contenido es bastante, entonces me gustaría realmente poder ahondar en cada uno de los detalles. Entonces, arrancando como empresa, como NILFIX, somos un fabricante líder a nivel global, que estamos en más de 45 países, se venden nuestros productos en más de 100 países. Ya en México tenemos más de 40 años y contamos con nueve plantas de fabricación a nivel global, desde Estados Unidos tenemos tres plantas importantes, en Europa, en Italia, en Hungría. Y bueno, aquí hago el énfasis de que somos el único fabricante actual que tenemos planta en México de equipos de cuidado de pisos, que comprende, digo, haciendo ahorita adelantándome un poquito, comprende barredoras, restregadoras, lavalfombras. Y tenemos el soporte, tanto a nivel nacional, desde una casa matriz en Querétaro, la planta de producción, almacén de stock y de refacciones. Contamos con un equipo de profesionales que pueden ayudarte a asesorarte cómo mecanizar tu operación. Y evidentemente, bueno, la parte más importante para nosotros, contamos con un sólido servicio de mantenimiento postventa, con técnicos propios y algunos centros de servicio para poder tener una cobertura a nivel nacional. Bueno, veo que también hay asistentes de Latinoamérica, por lo que también hago énfasis, que tenemos presencia en todo Centroamérica y Sudamérica, en compañía de ventas en Brasil, en Argentina, en Perú y en Chile. Y en los demás países también tenemos distribuidores autorizados. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, prácticamente son tres líneas de negocio. Ahorita me voy a enfocar específicamente a la primera, que es equipos de cuidados de piso. Pero, bueno, sépanse que también manejamos aspiradoras industriales e hidrolavadoras, que son equipos de agua a alta presión. Me voy a centrar sobre todo en la parte de cuidados de pisos, porque creo que hoy en día es quizá la tarea en la que consumimos mayor cantidad de tiempo y de recursos. Entonces, el ejercicio está enfocado en esto. ¿Cuáles son las ventajas de sumar equipos NILFES a la operación actual de limpieza? Bueno, lo que hacemos es tratar de reducir, o sea, disminuir los costos asociados a la limpieza de grandes áreas y superficies, que tengan contacto directo con nosotros como fabricantes, que podamos brindar un soporte técnico, garantía y servicio postventa. Darles opciones de arrendamiento, stock de repuestos nacionales y portajolio de equipos usados. Esto es importante, pues al final del día, creo que platicando con varias personas del medio, asocian muchas veces el tema de equipamiento, de innovación a inversiones altas, ¿no? Entonces adelanto, pues, el hecho de poder contar con una opción de arrendamiento puede facilitar la adquisición de cualquier tipo de equipo. Y bueno, hablando ya propiamente de NILFES, el tema de la tecnología, del producto. Manejamos equipos autónomos, algunas ventajas de innovación en tecnología, ¿no? No voy a ahondar tanto en detalles. Muy bien, arrancando sobre el tema del mercado profesional, creo que son tres puntos aquí claves con los que realmente quiero arrancar, que es, sabemos que cada vez, sobre todo en México, ¿no? Todos los que son de manera local, sabemos que a raíz del REFSE como una obligación de las empresas que se contratan para un servicio tercerizado, pues vino un boom, ¿no? En este crecimiento donde muchas empresas empezaron a tercerizar servicios tanto de mantenimiento como de limpieza, como de comedores industriales. Algunas ya lo hacían, evidentemente, pero se empezaron a hacer más, cada vez con mayor crecimiento esta demanda. Trajo consigo un profesionalismo del contrato de limpieza. Eso es algo bueno. Al final del día lo que buscamos es también tratar de trabajar entre profesionales. Y creo que hoy en día lo que estamos viviendo en el punto número dos es una cierta migración o transición de algunos KPIs, ¿no? De evaluación de limpieza, donde todavía la gran cantidad del usuario final, por así decirlo, la empresa final, evalúa contratos de limpieza a raíz de una cantidad de personas solicitadas dentro de un contrato, pero cada vez, poco a poco, empiezan también a migrar con nuevos estándares de KPIs de limpieza, ¿no? Pueden ser metros cuadros limpios, algunos estándares en diferentes tipos de acabados y de pisos. Pero, digo, estamos todavía en esta, en pañales, digamos, pero en esta transición que empieza poco a poco a poder trabajar con diferentes KPIs, ¿no? Y, bueno, el tema del salario mínimo. Creo que sabemos también que desde hace cinco años el crecimiento ha sido muy grande en temas del salario mínimo, llegando desde 102 pesos en el 2019 hasta 248 pesos el salario mínimo en 2024 y se prevé que pueda llegar hasta 276 el siguiente año, ¿no? Bajo estos tres puntos, aquí subrayo algunos estados de la República que tienen un mayor impacto en cuestión de la tercerización de los contratos de limpieza, justamente porque se combina este factor de plantas muy grandes, hablando de la industria directa, sobre todo en la parte norte y del Bajío, plantas con dimensiones muy grandes, con una escasez de mano de obra, ¿no? Que repercute en una rotación muy alta del contrato de limpieza, ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros es reducir este impacto optimizando a la plantilla contada, ¿no? Entonces, sí quisiera ser como muy enfático en esa parte, que lo que buscamos como fabricante de una marca de equipos de limpieza y de automatización de la limpieza es optimizar al recurso, que hoy de por sí ya es un problema la parte de la rotación y la parte de la contratación de personas. Entonces, lo que buscamos es optimizar, ¿no? El recurso humano. Muy bien. Entonces, ahora sí, arrancando con este pequeño ejercicio, puse un ejercicio muy básico, un almacén, un área de 15.000 metros cuadrados, en donde vamos a evaluar tres formas de hacer la limpieza, una con una forma manual, una con una forma mecanizada y la tercera con una forma autónoma, ¿ok? Entonces, dentro del proceso de la limpieza manual, según datos de Isa, que es aquí el colaborador también de Clintec, tiene un manual de registros en los cuales nosotros también nos basamos para que haya un dato que no me saque yo de la manga, que sea un dato que tenga un estudio detrás de, para poder medir la productividad de un personal con cubete trapeador. Y según los datos que nos marcan, es que una persona puede hacer un máximo de 250 metros cuadrados por hora, en función de un estudio, ¿no? De tiempos y movimientos en promedio. Entonces, partiendo de este dato, haciendo los cálculos, sin meterme tanto detalle, sabemos que podemos llegar a que nueve personas, en un turno con siete horas eficientes de limpieza, podría llegar a lavar estos 15.000 metros cuadrados, ¿no? Un poquito más pasándonos, ¿no? Entonces, pongo aquí la imagen de lo que se ve en la realidad. Este es un piso epóxico. Imagínense, ¿no? Aquí tener que hacer esta limpieza con todos los insumos correspondientes de cubetas trapeadores y demás para poder hacer una limpieza de grandes superficies. Pongo aquí el dato de 20-15 metros cuadrados para que sea mucho más fácil de poder hacer los cálculos, pero esto puede transpolarse a 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, dependiendo de lo que el contrato nos pida diariamente, ¿no? Entonces, bajo este estándar, pues bueno, necesitaremos la contratación de nueve personas específicamente para esta tarea, ¿no? Evidentemente, a lo mejor el contrato representa muchas más áreas de limpieza, pero centrándonos específicamente en la parte de la optimización de limpieza de pisos, a lo mejor para este contrato destinaríamos nueve personas para esta actividad. Si lo comparamos con un equipo mecanizado, en este caso estamos poniendo un equipo hombra a bordo, hago aquí también el paréntesis, para el tema de la selección de maquinaria y demás, estamos nosotros comprometidos en darles una atención y una correcta asesoría sobre los tipos de equipos que hay en función de las cantidades de metros cuadrados. Este es un equipo que puse meramente para el ejercicio, pero podrían haber diferentes modelos también que pudieran ser compatibles para este tipo de limpieza, ¿no? Entonces, bueno, adelanto aquí la productividad de un equipo de limpieza. Podríamos hacer lo mismo que hizo Isa, o sea, medir todos los equipos y poder saber cuánto tiempo hizo cada uno la operación de limpieza. Pero digo, igual para que sepan cómo comparo yo la productividad de cualquier equipo, porque seguramente vamos a ver fichas técnicas en donde tenemos productividades teóricas que son irreales. Aquí ustedes pueden tomar la información del ancho de limpieza de la máquina y multiplicarlo por la velocidad real de operación, ¿no? Entonces, en espacios abiertos, esta máquina en una operación de velocidad real puede trabajar a 5 kilómetros por hora, lo que nos daría una productividad de 5.080 metros cuadrados por hora, ¿no? En 3 horas aproximadamente estaríamos cubriendo los 15.000 metros cuadrados. Igual ahí también tendríamos que hacer como un ajuste en los tiempos de llenado y vacío de agua, pero 3 horas, 3 horas y media nos tardamos en hacer esta limpieza, dejando también tiempo de este operario para poder hacer otras actividades, ¿no? Entonces, aquí necesitaríamos un operador y un equipo, ¿no? Para poder limpiar la misma área que haríamos de manera manual. Y bueno, el tercer punto sería con un equipo 100% autónomo que ya no necesita de un operador para poder hacer la limpieza. En este caso es el mismo cálculo, ¿no? Ancho de limpieza por la velocidad real de operación. Por ser un equipo autónomo, se gobierna a una velocidad menor, que es de 3.6 kilómetros por hora, dando una productividad de 2.500 metros cuadrados por hora, haciendo la limpieza en poco menos de 6 horas de trabajo, ¿no? En este caso, realmente hay un operador que es el responsable de la máquina para programarla, pero mientras la máquina está limpiando, este operador puede estar haciendo otras actividades, limpieza de baños, a lo mejor un tema administrativo, a lo mejor es el supervisor del área que no tiene que estar manejando el equipo, ¿no? Entonces, con esta comparativa, cabe resaltar que aquí lo estoy haciendo meramente con un, porque seguramente aquí lo complejo que podría ser el cálculo, tendríamos que a lo mejor evaluar la compra de la maquinaria, la depreciación del equipo, servicios de mantenimiento, consumibles, refacciones, bla, bla, bla. Entonces, yo lo simplifico en un costo de arrendamiento, que es el que nosotros ofrecemos, donde incluimos absolutamente todo esto, ¿no? La adquisición del equipo, completamente nuevo, la visita del técnico una vez al mes, cambio de refacciones críticas por desgaste, cambio de consumibles, prácticamente todo lo que se requiera para una correcta operación, ¿no? Entonces, ahí ya están englobados todos los gastos, hay un contrato que ustedes adquieren por 12, 24, 36 meses, y así podemos hacer un cálculo ya con todos estos gastos ocultos, podríamos decirlo, para poder comparar peras con peras, ¿no? Ahora sí, entonces, la limpieza manual sería un contrato de personas, con más insumos, la limpieza mecanizada, una persona más el equipo, y la limpieza autónoma, pues realmente la contratación del equipo, ¿no? Si vemos aquí en la gráfica, digo, no me voy a andar en costos ahorita, con números exactos, pero bueno, el tema de que el gasto, a lo mejor en un periodo de 36 meses, pues termina siendo dos veces más, ¿no? El poder hacerlo con limpieza manual. Sabemos que al principio el gasto a lo mejor puede ser menor, sin obviamente contemplar todo lo que implica, pues la rotación, los gastos administrativos que requiere, pues estar contratando constantemente, ¿no? Esta plantilla. Y bueno, aquí estas dos imágenes que creo que quedan bastante claro que, digo, estamos hablando de números en el ejercicio, pero evidentemente la calidad de la limpieza de un equipo es completamente distinto, ¿no? Lo que podría hacer yo con un trapeado. Muy bien. Espero que, si hay dudas, resolvemos al final. Vistazo a los equipos, bueno, lo hice enfocado más hacia el tema de industria, sin embargo, sepanse que manejamos todo el portafolio de aspiradoras comerciales, sólidos líquidos, pulidoras, lava alfombras, abrillantadoras, o lustradoras, que también le llaman ahí en Latinoamérica, pero me estoy enfocando en equipos para cuidar de pisos, barredoras y restregadoras de grandes superficies, donde arranco desde los 5.000 metros cuadrados hasta 50.000 metros cuadrados por turno, con equipos de baterías, algunos equipos ya a combustión. En restregadoras, la línea de hombres caminando, les decía, por ejemplo, en el ejercicio, yo pude haber incorporado a lo mejor un equipo SC901, que también podría todavía reducir el gasto, ¿no?, de hacerlo de manera mecanizada, y evidentemente es cansado para el operador estar caminando, cambias ahí como la operación caminando o manejando a bordo, pero al final del día la productividad también es rentable, ¿no?, con un equipo hombre caminando. Después equipos sombra a bordo, donde partimos igual desde 15.000 hasta equipos ya más de 30.000 metros cuadrados por turno, ¿no? Y en cuestión de las nuevas tecnologías, este es como nuestro equipo también estrella, que normalmente promocionamos mucho por la versatilidad que tiene. Este es un equipo CS7010, ya hablando aquí propiamente de las diferenciaciones de la marca con nuevas tecnologías, es un equipo que por la parte de adelante contempló un sistema de barrido 100% barredora, con barrido lateral, con succión, cepillo central de barrido, filtro ultra web para control de aire y un sacudidor. Es decir, yo puedo sacar este equipo a barrer en exteriores sin ningún problema porque está diseñado para eso, y también lo puedo ingresar porque en la parte de atrás tiene un sistema de lavado donde va a ser la inyección de agua, el tallado y la recolección todo al mismo tiempo. Entonces, este equipo pues multiplica todavía las productividades porque no solamente hace el lavado, sino también hace el barrido, ¿no? Entonces, se vuelve todavía mucho más rentable al adquirirlo, ¿no? Y bueno, ustedes saben los que han hecho algunos recorridos, levantamientos o contactos de limpieza en la industria que esta es una de las aplicaciones más comunes que existen, ¿no? Este modelo lo manejamos en diferentes tipos de sistemas de poder. Todo lo que es de combustible es un equipo híbrido y también lo manejamos 100% a baterías, ¿no? Que también ahorita voy a mencionar esta parte de baterías, ¿no? Y bueno, los equipos autónomos que aquí puse en el ejercicio el modelo SC60, pero también manejamos otro modelo que es el SC50, dependiendo aquí, ya creo que ya han empezado a ver seguramente en algunas publicaciones que existen ya equipos autónomos en el mercado. La diferencia que tenemos principalmente es que somos una empresa, un fabricante de restregadoras, de barredoras que está adaptando también la parte de la automatización. Por eso es que la calidad del restregado, el servicio de mantenimiento, los consumibles de desgaste, eso es nuestro día a día, ¿no? Entonces eso nos permite tener también mucho mejor control sobre el equipo y asegurar la calidad de la limpieza del mismo, ¿no? No solamente que el equipo esté caminando ahí, sino que realmente tenga una efectividad de limpieza, ¿no? La SC50 está diseñada para entornos con alto tráfico y movimiento, ideal para espacios reducidos y sobre todo las aplicaciones donde vamos a encontrar mayor concurrencia de personas, ¿no? Aeropuertos, escuelas, plazas comerciales, edificios comerciales. Y la parte de la SC60 mucho más diseñada para la limpieza robusta, limpieza de grandes áreas, de grandes superficies, como lo puede ser a lo mejor una nave industrial, un almacén donde el tráfico a lo mejor es moderado, va a estar conviviendo con montacargas, con algo de tránsito, pero a lo mejor requerimos una mayor calidad de limpieza, ¿no? por el tipo de suciedad que se maneja en la industria apropiadamente. Y, bueno, también con nuevas tecnologías, el tema de las baterías también quiero mencionarlo, es una embarrada aquí muy rápido, tampoco voy a andar a detalle, pero sabemos, ¿no? Que hoy en día también muchas de las empresas finales están buscando una reducción de C2 de efectos de efectos invernadero, NILFES, que es una de ellas, ¿no? Y también con esta preocupación lo que buscamos es poder ofrecer al mercado tecnologías verdes, hasta hace unos años la única alternativa que había para una limpieza continua, porque a lo mejor estamos tratando de hacer los KPIs de limpieza como mencionaba el ejercicio, en función de metros cuadrados y no de horas de limpieza, ¿no? Pero sabemos que hay operaciones donde el reensuciado es constante y todo el tiempo se está ensuciando los pisos, entonces requerimos equipo que esté trabajando probablemente tres turnos, ¿no? Hasta hace unos años solamente había opciones en combustión, hoy en día nosotros manejamos nuevas tecnologías con equipos industriales que pueden estar trabajando con baterías para poder maximizar los tiempos de trabajo, los run time o los tiempos continuos de trabajo o bien reducir los tiempos de carga, ¿no? A una o dos horas que es el horario de comida del operador y poder seguir con la operación sin ningún problema, entonces también sabemos que esto se está migrando y que también ustedes sepan que existe este tipo de tecnologías porque en muchos contratos pues el que se encarga también es pagar el combustible independientemente del tema que es muy importante, ¿no? El tema del efecto invernadero pues también son los gastos, ¿no? Que representa el combustible que estemos trabajando. Muy bien y bueno, ahora sí para terminar manejamos las dos opciones tanto de compra como de arrendamiento en la compra pues tenemos cobertura a nivel nacional, diferentes planes de mantenimiento, precios de fábrica y aparte el tema de arrendamiento que lo que buscamos aquí es poder facilitar esta tecnología, ¿no? Creo que uno de los puntos aquí importantes y con nosotros como fabricantes y como empresa global lo que buscamos es poder hacer realmente para poder hacer el cambio de la forma de limpiar también tenemos que facilitar las adquisiciones de la maquinaria, ¿no? Y que nos dé una inversión que probablemente pueda yo tener parada durante 8, 9, 10, 12 meses y pueda realmente tener un ahorro desde el mes 1 que estoy trabajando con el equipo, ¿no? Entonces, sepanse que manejamos arrendamiento con todo incluido y realmente nos trasladan a nosotros la responsabilidad de la operación correcta del equipo. Listo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que estamos en muy buen tiempo. Muy bien, Gerardo. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta presentación de todas las soluciones que está ofreciendo la marca y que también verán allá en la feria de Clean Tech Show. Bueno, vamos entonces a abrir el espacio para preguntas para todos nuestros asistentes. A partir de este momento aprovechemos que Gerardo está por acá disponible para solucionar dudas o también comentarios frente a la presentación que acabamos de ver justo en este momento también ya tienen sus datos de contacto por si desean contactarlos más adelante y hacer ya preguntas mucho más específicas frente a las soluciones y a cómo funciona y cómo trabaja la empresa. Correcto. Y sobre todo también estos equipos los vamos a tener en la feria que vamos a tener el 9 y 10 de octubre también para que los puedan ver operar y en caso también de que requieran algún tipo de demostración sabemos que al final del día es parte importante poder ver los equipos y mostrarlos a una industria final pues también manejamos demostraciones a nivel nacional sin ningún problema. Perfecto. Por acá nos pregunta Carlos Rivera con las máquinas autónomas ¿cómo hacen para evitar que choquen con alguna pared? En nuestro caso si se usara en un supermercado ¿cómo se evita que choque con alguna góndola? Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Las máquinas autónomas en general tienen que bueno las de NILFIS en particular tienen una certificación hecha por terceros en asociaciones de Estados Unidos y Canadá que se dedican justamente a evaluar los certificados de seguridad de los equipos robotizados donde miden diferentes tipos de tecnologías la parte de la velocidad de frenado la distancia con la que la máquina es posible detectar personal el movimiento y el tiempo obviamente de respuesta que tiene para este tipo de seguridad ¿no? Entonces todo esto está certificado por terceros sépanse que si ustedes operan una máquina autónoma hay un detrás de ¿no? que se está certificando que la máquina es apta para trabajar en entornos dependiendo a qué es el modelo hay unas máquinas que están diseñadas o que trabajan mejor con movimientos como la parte de un supermercado como comentas que sería la SS50 sin embargo pues están certificadas para poder trabajar en tiempo real con personas en movimiento ¿no? sin ningún problema Muy bien Gerardo por acá nos comenta alguien que no vieron las hidrolavadoras Sí correcto como comenté al principio me enfoqué en la presentación en el tema de cuidado de pisos manejamos todo un portafolio sobre todo industrial que hablamos sobre el mercado industrial de hidrolavadoras como equipos que pueden trabajar por más tiempo y con un impacto de limpieza superior normalmente aquí ya trabajamos con equipos trifásicos en 220 y 440 eléctricos para el tema de agua fría y también manejamos equipos de combustión de gasolina con también con libras y presiones de hasta 4000 y 5000 pcs entonces manejamos toda esa línea no lo presente aquí pero bueno aquí están mis datos también por si gustan contactar y podemos mandarles más información al respecto de las hilos claro que sí por aquí nuestro gran amigo Carlos Soto dice tienen manera de que hagamos pruebas en instalaciones de clientes sí correcto como les comentaba la intención aquí es es poder trabajar como un socio comercial más que un proveedor de equipos donde nosotros previamente a lo mejor a la visita de una prueba nos gusta hacer un levantamiento en conjunto con ustedes para poder determinar las áreas y poder seleccionar el equipo más adecuado para la aplicación una vez definiendo el equipo nosotros programamos una demostración en sitio donde va un operador de nosotros va un representante de servicio perdón de asesor comercial de nosotros y hace la demostración a su cliente final obviamente siempre detrás de ustedes como el contacto principal sin ningún problema claro que sí Claudia Galano nos pregunta si ustedes venden hidros con agua fría y agua caliente si vendemos las dos vendemos hidros con agua fría eléctricas y agua caliente con caldera de diésel o también ya tenemos algunos modelos con caldera eléctrica para agua caliente ambos ambos modelos también hay con gusto si toman mis datos también les pueden mandar información perfecto vamos a esperar si alguien más hace alguna pregunta tenemos unos minuticos para aprovechar este espacio Liliana nos comenta buenos días no sé si ya lo mencionaron tienen ventas al exterior en este caso Colombia ya tienen clientes en este país si correcto al principio en la presentación hacía mención de que manejamos compañías de ventas en cinco países en Latinoamérica en Brasil Argentina Chile Perú y México esto en Latinoamérica pero también tenemos distribuidores en Colombia y en el resto de los países de Centroamérica y Sudamérica también sin ningún problema también podemos tomar sus datos y dirigirlos con el distribuidor más cercano o bien también si podemos atenderlo de manera directa perfecto nos preguntan por acá Ramón Morelos en equipos de recuperación de polvo de cemento que tiene y que capacidades y en barredoras viales de grandes áreas super la parte también de aspiración industrial fue otra de nuestras líneas que manejé que mencioné al principio las aspiradoras industriales dependiendo obviamente del tipo de producto de las cantidades a recolectar también de las disponibilidades de las conexiones eléctricas hacemos como la recomendación para polvo de cemento manejamos diferentes tipos equipos de la línea industrial que van desde realmente desde 3 kilowatts hasta 25 kilowatts de potencia aquí tendríamos que determinar las cantidades que hay que recolectar para poder trabajar con diferentes accesorios preseparadores accesorios de succión las distancias en las que hay que trabajar pero sin problemas también podemos asesorarte para poderte dar como diferentes alternativas de aspiración industrial para el tema de barredoras viales manejamos equipos de más o menos entre 13 y 15 mil metros cuadrados por hora de productividad encabinados completamente para exteriores sobre todo en las partes donde las temperaturas son muy altas o muy extremas la cabina va cerrada con aire acondicionado y puedes trabajar 50 mil metros cuadrados por turno de limpieza sin ningún problema Perfecto Josué Bonilla dice ¿Qué tan caros son los consumibles respecto a las demás marcas del mercado? Sí muy bien el tema de los consumibles es un punto aquí bastante importante porque al final del día a diferencia de cualquier otra maquinaria industrial es el consumible es la parte que está en constante desgaste todo el tiempo todos los días está en constante desgaste los cepillos los hules con fricción con el piso y tienen un desgaste entonces para nosotros es muy importante la parte de tener la disponibilidad de consumibles porque esto va a garantizar que el equipo esté operando todos los meses todos los días de manera correcta entonces lo que buscamos nosotros es también ser mucho más competitivos en este aspecto teniendo diferentes tipos de consumibles dentro de los hules vamos a encontrar hules de diferentes grados de dureza y de tiempo de trabajo con diferentes precios y evidentemente comparando con cualquier otra marca yo puedo decir que podemos estar por debajo sin ningún problema del precio que hay en el mercado te digo comento que en el arrendamiento va incluido todo eso también perfecto otra pregunta trabajan por franquicias tenemos tenemos algunos distribuidores a nivel nacional y también a nivel centroamérica también se gustan dependiendo obviamente también la el business case que hagamos podemos evaluar también aperturar distribuidores en algunas zonas estratégicas también si gustan también tomar mis datos podemos mandarles información y poder hacer una entrevista de negocios para poder revisar justamente los alcances y el ganar ganar sobre todo para poder abrir un nuevo distribuidor a nivel nacional claro que sí Gerardo pues Gerardo te vamos agradeciendo muchísimas gracias por haber estado en este espacio por haber participado activamente del precongreso virtual de Clean Tech Show Américas y Tecnoedificios ya sabemos entonces que las personas que van a asistir allá al World Trade Center se van a encontrar con Gerardo para conversar mucho más a fondo sobre las soluciones que está ofreciendo NILFIX correcto te agradezco mucho el espacio y nos vemos por allá también para que puedan ver también los equipos y platicamos como bien comentas en la oportunidad que tengamos en los 9 y 10 de octubre y también vamos a tener ahí un espacio como expositores en el Experience Room también por si por si tiene oportunidad de asistir donde también ahí mostraremos con más profundidad este tema y haremos una demostración del equipo autónomo así es Gerardo gracias si le recordamos que también vamos a tener una actividad Experience Room donde vamos a hacer demostraciones de equipos una de ellas la marca NILFIX y algunos de los expositores que van a estar acá así que también es otra de las actividades que vamos a ofrecer y que tenemos disponibles en el marco del evento muchísimas gracias Gerardo vamos entonces a continuar con la siguiente presentación y se va preparando entonces ya Nicolás Garcías el siguiente tema entonces que tenemos en este espacio del precongreso de Tecnoedificios y Clean Tech Show Américas cómo la inteligencia artificial transformará el trabajo del futuro esta presentación estará a cargo de Nicolás Garcías y él es el Country Manager México de la empresa GeoVictoria buen día Nicolás no sé si nos escuchas hola buen día aquí lo escucho te escuchamos también no tengo permisos para poner mi cámara ok vamos entonces a que nos colabore nuestro jefe de producción Fabio para que puedas activar tu cámara y mientras tanto puedes ir compartiendo entonces tu pantalla perfecto ahí sí ahí ya te vemos perfecto ya vemos tu presentación en full screen entonces pues adelante Nicolás con tu presentación perfecto muchas gracias Duan muchas gracias a todos los que nos están viendo lo que vamos a ver hoy día es un poco nosotros le llamamos la transformación del trabajo con AI y justamente nosotros estamos lanzando una solución que funciona en base a AI y que creemos que va a cambiar la vida de muchas empresas pero para partir quiero comentarle un poco quienes somos bueno me presento mi nombre es Nicolás Garcías yo soy el Country Manager de GeoVictoria en México GeoVictoria es una empresa que lleva 16 años somos líderes en soluciones de tecnología en base a control de asistencia y acceso estamos en prácticamente toda Latinoamérica y España y la verdad es que nosotros nos volvimos una empresa de tecnología que somos especialistas en apoyar a toda la empresa al control de asistencia al control de acceso y básicamente somos un partner que nos potenciamos mutuamente para ayudar a la empresa a que puedan crecer hoy día tenemos más de 5.000 clientes cada día más de 3 millones de usuarios marcan asistencia con nuestras soluciones y nuestra solución ya está presente en más de 40 países ahora ¿cómo nosotros ayudamos a las empresas de limpieza? hoy día sabemos que en la industria de limpieza uno de los mayores retos es gestionar a los grandes equipos que digamos se desplazan entre distintas ubicaciones y aquí es donde entramos nosotros la verdad es que nuestras soluciones aseguran que los empleados estén en el lugar correcto a tiempo que los registros sean precisos lo que es clave para cumplir con contratos de servicio y optimizar recursos bueno mencionar que nosotros somos partners de Microsoft y bueno somos parte de Endeavor comunidad líder de emprendimiento bueno pero para poder ocupar nuestras soluciones primero los usuarios se deben registrar deben registrar su asistencia y para eso nosotros tenemos múltiples métodos que permiten registrar esta asistencia entonces un usuario puede registrar su asistencia por la web o sea entra a la plataforma a la web listo inicio de mi turno y marco asistencia puede ser por UCB mediante reloj control por aplicación hoy día sabemos que el trabajo remoto o el personal de limpieza que tiene que ir a una ubicación fuera digamos de la oficina para poder marcar asistencia por ejemplo en un cliente puede usar la aplicación o un llamado y ahora lo que vamos a presentar hoy día por Whatsapp digamos las tecnologías avanzan y sabemos que muchas veces nuestros colaboradores no quieren instalar nuevas aplicaciones en sus dispositivos celulares entonces por ejemplo hoy día ya con Whatsapp usando nuestro servicio puedes registrar la asistencia ahí les voy a mostrar cómo funciona esto pero tenemos múltiples soluciones ya les dije cómo tú registras la asistencia de una persona es decir esta persona Juan se registró a esta hora se registró en este lugar en tiempo real pero tú con toda esta información puedes utilizar y tener acceso a distintas aplicaciones por ejemplo la asignación de personal en tiempo real si yo tengo que enviar a mi personal de limpieza a múltiples ubicaciones yo puedo saber si es que la persona llegó o no llegó a un lugar determinado o si tenía que enviar a dos tres múltiples personas saber si es que llegaron a su lugar de trabajo pero toda esta información tú puedes obtener reportes o sea saber exactamente la asistencia de cada colaborador las faltas los atrasos poder utilizar esta información para las remuneraciones nosotros ahí digamos nos integramos a los principales digamos a cualquier sistema de ERP donde tú ves tus temas de nómina y muchas veces el tema del pago de hora extra cuando pagas por hora es clave poder pagar la nómina utilizando esta información ahora tú también si tú quieres dar ciertas tareas como una especie de Task Manager también puedes usar nuestra aplicación reporte a la medida nosotros tenemos múltiples reportes donde puedes ver toda esta información mucho más interactiva y tenemos a Victoria que es lo que vamos a presentar en unos minutos más donde ustedes van a poder ver todo lo que puedes hacer con Victoria Victoria es un asistente si bien Victoria se conecta a nuestra solución para buscar la información de asistencia prácticamente es un asistente que te permite no solo decimos hacer lo que tú quieras y ahora lo van a ver creo que va a ser muy interesante pero de las soluciones que les acabo de nombrar quiero mostrarles un poco cómo se ven antes de ir a la demo y mostrarles lo de IA hoy día nosotros ayudamos muchas empresas de limpieza a poder monitorear en tiempo real si es que la visita a los distintos establecimientos se hicieron en tiempo y forma tenemos alerta especies de semáforos que te indican si es que está todo ok si es que el trabajo se realizó en la hora correcta a tiempo etcétera pero también tenemos ruta histórica hoy día cuando tú mandas a tus colaboradores de asistencia con la aplicación esta registra la ruta entonces tú puedes ir siguiendo en tiempo real la ruta del trabajador puedes ver el histórico puedes ir controlando efectivamente que las actividades se vayan realizando y también tenemos control de acceso la verdad control de acceso es una solución bien interesante que está orientado principalmente a empresas de manufactura pero imagínate tú tienes el tema de visitas que tiene gente externa que va a visitar tu sucursal o tienes distintos colaboradores que tienen distintos permisos para asistir a distintas partes o sitios de tu empresa con esta solución tú puedes configurar y que y digamos darle el acceso al lugar correcto a cada empleado imagínate por ejemplo en los hoteles si tú por ejemplo quisieras dar acceso llega Juan Pérez por ejemplo y Juan Pérez tiene la suite 15A entonces listo le das acceso y solo Juan Pérez puede acceder a esa suite o a una zona premium y así tenemos múltiples soluciones que permiten ayudar a nuestros clientes a poder gestionar mucho mejor su dotación su asignación de ruta histórica todo lo que tú necesitas para poder entregar el mejor servicio y de limpieza bueno y ¿qué beneficio digamos tiene la solución? primero el tema de pago de nómina que sabemos que cada 15 días es algo que se vuelve muy estresante con nuestra solución nosotros y nuestros clientes ya están viendo que se ahorran un 15% de tiempo en todo el proceso del pago de nómina pero más interesante aún es que con nuestra solución tus trabajadores aumentan su productividad en un 25% y eso ya está demostrado y eso es el gran valor que nosotros entregamos y ahí nosotros reducimos los tiempos de por ejemplo si registra asistencia reducimos los tiempos con nuestra solución evita los atrasos no controlados la falta que es un gran dolor de cabeza para la empresa hoy día hoy día con nuestra solución tú disminuyes esta falta injustificada y para las empresas que tienen turnos con nuestra solución optimizan un 90% más rápido estos turnos clientes digamos en toda Latinoamérica que confían en nosotros y bueno pasemos a lo más interesante de la presentación entonces quiero presentarles primero voy aquí una animación para lo que vean nuestro registro de asistencia por WhatsApp ¿cómo funciona esto? tú le hablas a Victoria y Victoria te indica si tú quieres registrar asistencia o no entonces tú le marcas que quieres registrar asistencia y lo que hace Victoria es que en tiempo real guarda ese registro en el sistema es decir ya ok tu turno partió empieza a correr el tiempo y al final del turno tú le dices Victoria bueno quiero marcar mi salida y Victoria lo que hace es que en el sistema registra la salida y de forma automática se calcula cuánto tiempo estuviste uso simple es WhatsApp básicamente hay que hablarle a Victoria está integrado al sistema toda la información queda registrada y bueno WhatsApp lo usa todo el mundo así que esta es una solución que ayuda mucho sobre todo si tienes personal que tiene que ir a terreno a realizar actividades y eso es el control de asistencia por WhatsApp pero ahora tenemos a Victoria que básicamente Victoria es el que nos permite hacer el registro de asistencia por WhatsApp pero Victoria que es el asistente digital inteligente y nosotros llamamos la verdad es que hace todo y a veces lo digo acá me asusta todo lo que puede hacer le voy a mostrar un par de cosas pero uno si se pone creativo realmente puede hacer cosas bien interesantes pero ¿qué hace Victoria? bueno Victoria tiene la facilidad de conectarse a los datos de GeoVictoria entonces por ejemplo si tú quieres saber oye este colaborador fue al local donde tenía que hacer la limpieza Victoria Juan fue al local ayer y Victoria consulta la información y te entrega lo que tú le estás preguntando pero no solamente te ayuda a analizar la información sino que Victoria te ayuda a generar alertas y acá tú puedes generar una alerta de lo que sea es decir Victoria avísame si Juan no llegó a la ubicación de mi cliente hacer la limpieza y te notifica y vía WhatsApp Victoria va y te dice oye Juan no llegó te ayuda a gestionar y la verdad es que todo es en tiempo real la configuración de alerta puede ser lo que tú quieras de forma personalizada y la verdad esta solución te ayuda a optimizar tu dotación y asegurarte de entregarte el mejor servicio a tu cliente ¿cómo funciona esto? veamos alguna animación aquí hay un ejemplo por ejemplo a Victoria yo le estoy preguntando si me puede compartir el último registro de asistencia de cada colaborador entonces si se fijan me entrega una tabla y me entrega la información fecha y hora nombre y apellido del último registro de asistencia esto lo que hace es que en tiempo real va a la aplicación de Geo Victoria obtiene la información y la entrega en el input perdón en el output que tú le estás preguntando pero además es inteligente Victoria nosotros la entregamos con AI y lo que hace es que no solamente te entrega la información que tú le estás pidiendo sino que te analiza entonces por ejemplo abajo si se fijan dice Ana López no estuvo presente en su último día registrado a pesar de tener una hora de entrada asignada indicando una ausencia todos los demás colaboradores asistieron entonces lo que hace es que te analiza y nunca va a ser igual cada vez que tú le preguntas te va a entregar algo distinto te va a analizar sobre la información que te está entregando entonces Victoria te ayuda en una mejor toma de decisiones pero desafía un poco más Victoria porque entregarte una tabla de datos lo hace cualquiera Victoria transforma tus datos en acción ¿y cómo es esto? yo le dije que con Victoria tú le puedes pedir información y te transforma a cualquiera entonces ahora le estamos pidiendo un gráfico entonces lo que le estamos pidiendo acá a Victoria es que cree un gráfico que compare la cantidad de personas que llegan tarde y la cantidad de personas que llegan a la hora esto en base al turno de trabajo entonces lo que hace Victoria cuando yo le pregunto esta información va a la plataforma extrae la información y me transforma la información en el gráfico entonces si acá se fijan Victoria lo que hace es que me grafica lo que yo le pedí entonces si se fijan me entrega la línea amarilla la línea roja y abajo me entrega una descripción y básicamente ahí te dice las llegas puntuales auxilian normalmente entre 20 a 30 llegadas diarias y las tardías se mantienen generalmente entre 5 a 15 como yo les dije Victoria siempre va más allá y te ayuda un poco a entregar o a entender lo que significa el gráfico pero si por ejemplo yo tengo que presentar al directorio y quiero verlo de otra manera yo le puedo decir a Victoria Victoria no me gusta tu gráfico quiero un gráfico de barras le puedo decir que me lo piden en el directorio y lo que hace Victoria es que dice ok hace el mismo procedimiento extrae la data y transforma la data en lo que nosotros le estamos pidiendo y si se fijan ahora me va a entregar entonces con Victoria prácticamente olvídate ahí está si se fijan el gráfico de barra y lo mismo me lo agrupan cada barra con la llegada a la hora y la llegada a la tarde entonces con Victoria realmente se convierte en un asistente entonces olvídate de cuando tú con tu con tu proveedor quieres obtener reporte y los reportes que te entregan no te sirven para todo lo que tú necesitas hacer con Victoria ya puedes con Victoria tú puedes transformar la información al output que tú quieras en tiempo real y cuando quieras entonces tú puedes usar la versión mobile tú puedes usar whatsapp de escritorio y de tu computador puedes pedirle información y Victoria lo va a hacer es súper interesante cuando al principio les dije realmente puede hacer todo yo lo probé un día estaba en la oficina y obviamente yo tengo Victoria y lo uso junto a los trabajadores de Victoria y le pregunté oye Victoria dime tres trabajadores que tengan la mayor probabilidad de llegar tarde hoy se lo pregunté un poquito más temprano el día del trabajo y Victoria ya me entregó a tres personas y lo interesante fue que de esas tres personas dos llegaron tarde o sea Victoria tiene la capacidad de predecir usando la información que tiene de hacer un modelo predictivo puede hacer un modelo de optimización puede hacer lo que tú quieras pero súper interesante tenemos la información la podemos transformar en lo que nosotros queramos pero esto si la información no se acciona de verdad no tiene no tiene resultado entonces Victoria también puede generarte notificaciones es decir generación de alerta ante la regla que tú le definas por ejemplo Victoria avísame cuando Juan no llegó al local de mi cliente para hacer la limpieza y lo que hace Victoria es que me va a notificar cuando la regla se cumple en este caso atención son las 9.30 de la mañana y Juan no ha llegado a la sucursal la condesa ¿te parece si gestionamos un reemplazo? entonces ¿cómo funciona esto? tú a Victoria le dices en este caso en esta alerta para poder configurarla tú le dices ok Victoria estas son las rutas de mis trabajadores que hoy día van a terreno y estas son las horas que llegan a cada local entonces lo que hace Victoria tú le dices avísame si es que en la hora que tengo de visita a mi cliente no ha llegado el colaborador que corresponde avísame para yo gestionar el reemplazo y esto solamente escribiendo escribiendo un texto o mandándole un audio a Victoria y Victoria lo que hace es que ok configurada la alerta de aviso si es que no llega un trabajador a un punto de mi cliente entonces cada vez que Victoria en tiempo real va revisando los turnos la visita a mis clientes y cada vez que no se cumpla una regla o sea en este caso a las 9 y media Juan tenía que haber llegado y son las 9 y media y no ha llegado Juan te avisa y te manda una notificación por WhatsApp súper simple ahora Victoria no solamente te notifica cosas sino que Victoria te ayuda a gestionar en tiempo real por ejemplo tú tienes una empresa de limpieza tienes cientos miles de colaboradores que van a terreno a realizar el servicio de limpieza y tú tienes contratos de servicio y tienes que cumplir entonces tú en tu equipo tienes supervisores que se encargan de poder gestionar cuando existen incidencias por ejemplo un trabajador no llegó y tienes que buscar un reemplazo entonces Victoria tiene un sistema que te permite automatizar el el trabajo del supervisor entonces ¿cómo funciona esto? vamos a hacer lo mismo que la vista anterior vamos a configurarle una alerta avísame cada vez que no asista un colaborador a trabajar entonces en este caso lo mismo Juan me dice Juan no ha llegado a la sucursal de la condesa y ahí te ofrece ¿te parece si gestionamos un reemplazo? entonces yo le digo por favor Victoria ayúdame a gestionar el reemplazo y lo que hace Victoria es que busca en el sistema qué trabajadores de tu empresa están disponibles para ir a esa sucursal con la regla que tú definas cantidad de horas que hayan trabajado en la semana ubicación cercanía si es que búscate a los trabajadores que estén más cerca a la sucursal etcétera entonces lo que hace acá es que cuando tú le dices ok ¿sabes qué? cada vez que nos llega un trabajador por ejemplo búscame en el sistema todos los trabajadores que nos estén de turno o nos tengan turno en las próximas tres horas que por ejemplo digamos el servicio de limpieza dura dos horas y que estén más cerca de la ubicación de la condesa nómbramelos y yo voy a elegir uno de ellos para que vayan local entonces cuando yo le digo ¿sabes qué? quiero que vaya Eugenia entonces lo que hace el sistema es que en tiempo real le manda un mensaje a Eugenia diciéndole Eugenia se te ha asignado la sucursal la condesa ¿aceptas el turno? ¿sí o no? y esto aparece por medio de un botón y cuando Eugenia acepta el turno automáticamente tú como supervisor recibes la información la confirmación de que Eugenia ha aceptado el turno y ya se dirige a la sucursal aquí está Eugenia ya aceptó su turno de trabajo se dirige a la sucursal y te avisaré cuando esté allá y eso es genial entonces tú después listo te olvidas tú sabes que ya el reemplazo está listo la persona va al local y después cuando Eugenia llega a la sucursal registra su asistencia el sistema te avisa Eugenia ya llegó a la sucursal la condesa tenemos la dotación completa listo y ya con eso puedes cumplirle el contrato a tu cliente pero acá la gracia es que el sistema tú como cliente lo puedes configurar como tú quieras por ejemplo tú le puedes decir sabes que cada vez que una persona de mi equipo de limpieza no llega avísame después de que pasaron 30 minutos si yo sé que en promedio tengo atrasos esperemos un poco antes que llegue o si es que tú quieres tú quieres decirle al sistema sabes que en vez que yo elija quién mandara a la sucursal automáticamente elige tú elige tú contáctate y asegúrate victoria que la persona llegue a ese local entonces este sistema te permite realmente poder es como si tú tuvieras un supervisor tú puedes hacer que que trabajes con un supervisor o puedes automatizar y te permite obviamente optimizar tu proceso optimizar recursos cumplir los contratos asegurarte de entregar un mejor servicio a tu cliente y puedes hacerlo de la manera que tú quieras con las reglas que tú quieras condiciones que tú quieras agregar siempre y cuando la información esté disponible victoria va a buscar la información y va a hacer la gestión que tú le hayas pedido entonces esta es una aplicación solamente que es para buscar de manera inteligente personal y cubrir los turnos y bueno todos sabemos hoy día que la inteligencia artificial está digamos en todos lados está muy de moda y la verdad nosotros lo que hicimos fue escuchar a nuestros clientes y aplicar inteligencia artificial donde más valor se le agrega y la verdad cuando tú ves la inteligencia artificial aplicada en una solución y que resuelva la problemática de tu cliente la verdad eso vale oro y eso es lo que estamos presentando y avanzando con nuestros clientes somos partners y la verdad queremos que con nuestra tecnología puedan crecer y eso tenía para presentarles hoy muchas gracias muy bien Nicolás muchísimas gracias por tu presentación casi que un demo excelente esa demostración para todos nuestros asistentes por aquí ya tenemos dos preguntitas les recordamos a los asistentes que la sesión está siendo grabada van a tener la oportunidad de ver la grabación de estas presentaciones y las preguntas y comentarios en la pestaña específica de preguntas y respuestas nos preguntan ¿cómo puedo contratar GeoVictoria? básicamente vas a a nuestra web o me manda un mensaje y nos ponemos en contacto contigo y ya avanzamos la gracia de GeoVictoria es que es de instalación muy rápida o sea nosotros subimos la planilla de tu equipo al sistema y y tú puedes empezar a trabajar desde ya controlando la asistencia perfecto Nicolás si tienes por ahí tu correo electrónico a la vista por si alguien te desea contactar directamente si lo voy a dejar acá en el chat pero es ngarcias arroba geovictoria punto com perfecto por acá nos preguntan Victoria ¿Victoria valida la reo georreferenciación? es decir genera alertas y notificaron ingresos sin estar en el sitio de trabajo si la verdad es que nosotros bueno por un lado tenemos la aplicación y que en la aplicación tú puedes definir si tú quieres georreferenciar a tu colaborador o no y en base a eso te puedo mandar alerta y Victoria es lo mismo Victoria cuando tú por ejemplo quieres que el colaborador se registre en Victoria tiene una opción decirle ¿sabes qué? quiero saber dónde está compárteme la ubicación y lo que hace Victoria es que para validar que tú estás en el lugar corrobora que la ubicación donde tú tienes que ir sea la misma que tú estás entregando y con eso valida y te deja iniciar tu turno muy bien nos preguntan ¿qué valor tiene GeoVictoria? la verdad es que nosotros cobramos un fin mensual por usuario es muy bajo y a medida que son más usuarios obviamente el valor va bajando perfecto ¿cómo evitan que GeoVictoria sea engañado con una aplicación de falso GPS? sí la verdad nosotros ya llevamos tantos años en esto y no ha pasado con clientes que tratan de engañar el sistema y todo nuestra solución ya es robusta por lo menos para los métodos más conocidos y nos permite detectar y bloquear cada vez que un usuario quiera hacer mal uso de esto muy bien nos preguntan si tienen franquicias la verdad nosotros trabajamos con una red de partners en los países que no estamos presentes por ejemplo Argentina es uno de ellos y mediante partners nosotros ofrecemos otras soluciones en los países que no tenemos oficina igualmente en los países que tenemos oficina donde yo me ubico por ejemplo en México tenemos una red de partners que también nos van ofreciendo nuestra solución perfecto por acá comentan me encantó ahora es posible que yo pueda identificar cuáles son las mejores turnos que puedo programar para un equipo de trabajo con el modelo predictivo somos una cadena de supermercados así es combinando la información de la asistencia con la información que el supermercado nos comparta Victoria puede realizar esa acción puede hacer optimizaciones y predicciones sin problema de hecho si desean quien esté haciendo esa pregunta me contacta y podemos hacer unas pruebas para que vean la funcionalidad muy bien por acá nos comentan el control de asistencia podría tener interfaz con el software de nómina y grabar ausentismos Victoria puede avanzar en control de rutinas y actividades en operaciones sí la primera sí lo puede hacer de hecho nosotros hoy día estamos integrados a muchas de las soluciones de nómina las más conocidas y si no no la tenemos la desarrollamos y no integramos y la segunda sí tú puedes asignar tareas imagínate por ejemplo voy a poner un ejemplo en un supermercado en un reponedor tú le quieres dar tareas ya sea de limpieza de reposición de producto entonces tú configuras en el sistema y tú puedes crear como si fuera un task manager distintas tareas y validar que se estén cumpliendo o no muy bien paso dicen para qué equipo de cuántas personas se amerita esta inversión la verdad es que nosotros tenemos clientes de que tienen 10 usuarios o empresas que tienen más de 20.000 30.000 usuarios y la verdad es que como el costo es un fee por usuario la verdad es que yo te diría que que si tú yo te diría si tú tienes a medida que vas obviamente entre más usuarios más valor tiene esta solución pero si tú te encuentras en una situación en donde ya te toma trabajo poder controlar poder tener visibilidad ya estás invirtiendo en resolver los problemas incluso con personas cosas que se puedan automatizar yo te diría contrato hoy día verdad usuarios empresas con usuarios de 100% usuarios ya agrega demasiado valor yo te diría de ahí para arriba es donde están nuestros principales clientes y donde estamos agregando valor obviamente la empresa de mil 10 mil usuarios son los que realmente ven nuestra solución por ejemplo el otro día estaba hablando con uno de nuestros clientes que tienen más de 10 mil usuarios una empresa outsourcing nos decía oye todos sabemos que la empresa outsourcing por ejemplo los márgenes son bajos justo outsourcing de limpieza incluso nos decía bueno gracias a su solución me di cuenta que estaba pagando de más estaba mandando gente a mi cliente pero como son tantos colaboradores no tengo visibilidad de quién va y quién no va entonces estaba pagando turnos que realmente nos estaban haciendo y con su solución ya estoy volviéndome muy rentable perfecto y la última pregunta que nos hacen cuál es el país de origen de la aplicación nosotros somos una empresa chilena entonces partimos en chile y después al correr de los años empezamos a extendernos rápidamente en latinoamérica entonces si bien nuestra solución partió en chile se adaptó mucho a la norma chilena la verdad hoy día ya estamos no sé con México sobre todo Colombia Perú Brasil Argentina España incluso estamos adaptando hemos adaptado una resolución para cumplir con las leyes locales y las condiciones que sabemos que en cada país se diferencian perfecto Nicolás pues muchísimas gracias esas eran todas las preguntas alguien nos preguntaba que si tenían sucursal en Colombia ya lo acabas de mencionar que sí muchas gracias te veremos también entonces allí en el World Trade Center de Ciudad de México el 9 y 10 de octubre la gente también ya sabe entonces que podrán visitarlos ahí en el stand de GeoVictoria muchas gracias que tengan buen día seguimos entonces con nuestra última presentación de esta jornada del precongreso virtual de Tecnodificios y CleanTech vamos entonces a continuar con el tema la importancia de la capacitación en la limpieza y se prepara entonces el conferencista David López quien es el jefe de Academia de Maciza y Cobles hola que tal a todos ya estamos listos por acá solo espero para poder compartir la presentación claro que sí le pedimos a Nicolás si nos ayuda dejando de compartir por favor para que David pueda ir compartiendo su presentación que Nicolás se nos fue Fabio no sé si me puedes ayudar para que David pueda compartir su pantalla por favor ok ahora sí a ver según yo debe de estar ahí me ayudas confirmando sí ya debe de estar a punto de aparecer perfecto adelante entonces David con la última presentación de esta jornada de acuerdo hola muchas gracias a todos gracias Juan por presentarme repito mi nombre soy ingeniero David López actualmente director de la academia Cobles Maciza y vamos a platicar un poco sobre la importancia de la capacitación de la limpieza y nosotros Lienz forma parte de grupo Cobles somos una comercializadora líderes de equipos de limpieza en todo México tenemos presencia en toda la república a través de una red de distribuidores a nivel nacional y actualmente también trabajamos en Guatemala Honduras y El Salvador uno de nuestros productos estrella que es muy conocido en todo México pues es la famosa bailarina la pulidora maciza pues bueno vamos a hablar sobre la importancia de la capacitación en la limpieza sobre todo con equipos automatizados que anteriormente vimos algunos algunos modelos no incluso muy tecnológicos padrísimos bien según datos de la ISA en México 80% de la industria de la limpieza es informal y nos dice que existen alrededor de 4384 empresas registradas de las cuales 2395 aproximadamente ofrecen servicios de limpieza algunas otras son fabricantes de productos de maquinaria de químicos como herramientas como escobas jaladores y algunas otras también diferentes insumos de limpieza entonces fíjate partiendo de ese dato podemos intuir la cantidad de personal de técnicos de limpieza que actualmente con el que actualmente cuestan estas empresas establecidas en todo el territorio mexicano y solo hablamos de las formales entonces que no están registradas formales la importancia de la capacitación en el ámbito de la limpieza es sin duda alguna imprescindible según nosotros algunas cualidades que debe de tener el técnico de limpieza principalmente es contar con una capacitación adecuada principalmente si se va a enfocar a la limpieza y la desinfección ya hablábamos anteriormente de cómo con vapor por ejemplo podemos matar algunos microorganismos y bacterias algunos equipos tecnológicos que evidentemente necesitamos estar capacitando constantemente a mi operador sobre todo en este ámbito donde la rotación es bastante ¿no? al operador o al técnico debe de tener un plan de frecuencias bien claro y establecido donde va a desarrollar funciones siguiendo este plan de trabajo esas frecuencias se van a establecer según el nivel de suciedad al que se va a enfrentar y sobre todo el tiempo que va a disponer para realizar esa actividad basándose en el alto tráfico o el bajo tráfico que pueda tener en el área evidentemente deberá contar con el equipo adecuado para que pueda obtener resultados óptimos en su trabajo y la reposición de material oportunamente no solo me refiero a los insumos de que si ya se acabó el papel que si ya se acabó el aromatizante el jabón sino también del material que deben de proveerle al técnico de limpieza hablamos desde los equipos tiene que estar muy al pendiente de que el equipo con el que está trabajando por ejemplo las restregadoras ó barredoras de pisos pues cuenten con un checklist que va a ser al inicio de turno que las baterías estén completamente cargadas si es un equipo a combustión que tenga combustible que los consumibles como cepillos faldones estén en óptimas condiciones para que éste pueda realizar pues eficientemente su trabajo el perfil que debe tener un técnico de limpieza en día de hoy evidentemente tendrá que resistir largos periodos de pie no me dejarán mentir que en el ámbito de la limpieza pues constantemente realizamos diferentes actividades las cuales necesitamos tener esta resistencia receptividad ante instrucciones recibidas es decir que pueda ser capaz de que lo que le encomiendan pueda realizarlo perfectamente sobre todo en aquellas situaciones donde realizamos limpieza crítica por ejemplo en hospitales en la industria alimenticia donde la contaminación cruzada puede ser un factor de podemos llevar algunas bacterias a algún área donde no deben de estar incluso el código de colores donde tenemos por ejemplo áreas críticas como son el quirófano vamos a tener un color específico pero también tenemos en esas mismas instalaciones un comedor y pues ni modo de que la microfibra con la que estás limpiando el comedor utilizas y esa donde es un área crítica como un quirófano entonces también debes de ser muy receptivo atención y organización evidentemente por todo lo que hemos estado observando con lo que estamos trabajando y flexibilidad y agilidad porque así debe de ser y así es la limpieza hablemos sobre principios universales de la limpieza bien son cuatro son muy básicos y nos dicen que de primera instancia la limpieza siempre tiene que ser de arriba hacia abajo que lo que se limpie caiga al suelo ejemplo si vamos a lavar una superficie un piso el que tú quieras un concreto pulido como lo vimos en el ejemplo anteriormente pero si primero limpias tu piso y posteriormente limpias los racks donde se acumula más polvo ¿a dónde crees que va a caer esa suciedad? pues al piso que tú ya limpiez y lo que necesitas evitar es un reproceso porque evita bueno esto conlleva tiempo producto químico desgaste de tus consumibles de la máquina y tan solo algo tan sencillo como el principio universal de arriba hacia abajo con eso puedes evitar el siguiente principio universal dice que la limpieza debe ser de adentro hacia afuera porque pues para no pasar por donde tú ya lavaste de la parte vamos a iniciar de la parte más lejana de la puerta hacia la puerta si por ejemplo estamos algo tan sencillo como barriendo o restregando el piso y tú lo haces al revés cuando quieras salir del lugar en donde estás trabajando la suciedad de tus zapatos cuando pases ¿por qué crees que va a ser? pues ensuciar por donde tú ya pasaste incluso las llantas del equipo con el que estás trabajando llames una aspiradora una pulidora un generador de vapor una restregadora o barredora están sucias y lo que tú quieres pues no es pasar por donde ya la limpiaste ¿no? el siguiente concepto dice de lo limpio a lo sucio esto es un tanto para evitar la contaminación cruzada y supongamos pongamos un ejemplo bien sencillo si tenemos una mancha en una alfombra si yo comienzo a tratar esa mancha del centro hacia lo demás voy a expandir la mancha y lo que yo no quiero es que se expanda nada más quiero controlarla para después retirarla entonces lo más conveniente va a ser comenzar de lo limpio a lo sucio para concentrar esa suciedad y después poderla eliminar el siguiente principio universal de la limpieza nos dice que debes hacerla del centro a la periferia sobre todo cuando te enfrentas a grandes extensiones de área pongamos un ejemplo si vamos a barrer un par de maniobras donde hay tránsito vehicular de vehículos pecados o incluso peatonal y está al aire libre y hay unos arbolitos bonitos o demás suciedad toda esa suciedad por el medio ambiente donde se está desarrollando tiende a irse hacia los extremos por lo mismo del tránsito el viento lo que tú quieras y si yo pretendo controlar primero esa suciedad ponerla en el centro después eliminarla va a ser muy difícil porque la misma intemperie el mismo tránsito va a estar haciendo que esa suciedad se esté yendo a los extremos otra vez entonces va a convenir concentrarme en el centro e irme expandiendo cuando el área sea muy extensa otro ejemplo de este tipo de principio podría ser en un salón de eventos que está alfombrado por ejemplo el mayor tránsito que vamos a encontrar siempre va a ser en el centro porque por ahí pasan las personas si es un salón de eventos hay una exposición pues preferentemente va a ser ahí y va a convenir de el centro a la periferia entonces estos principios universales a pesar de que son muy sencillos y muy básicos pueden ayudarte a salir bien sorteado de cualquier ámbito de la limpieza que quieras hacer yo repito si vas a barrer si vas a restregar si vas a encerrar un piso si vas a desinfectar un área para realizar una correcta desinfección primero necesitas limpiar y luego desinfectar y siguiendo todos estos principios lo puedes hacer de una manera óptima eficiente y sobre todo disminuyendo el tiempo y aumentando la productividad siguiendo con algunos temas de la limpieza y algo de lo que vemos aquí en los cursos que impartimos nosotros tenemos el proceso administrativo de la limpieza que no es otra cosa más que el círculo de SINER y pues bueno SINER fue un ingeniero químico alemán que trabajó para una empresa de limpieza muy importante a nivel mundial que se llama Henkel y esto no es nada nuevo de hecho desde los años 50 SINER nos propuso tener en cuenta siempre cuatro aspectos para cualquier tipo de limpieza incluso con sistemas o equipos automatizados el primer de ellos dice debes tener en cuenta la acción mecánica y la acción mecánica se refiere a toda la fuerza necesaria que tú vas a utilizar para eliminar una suciedad y en este caso lo que debemos tener en cuenta es que la acción mecánica ya sea con un cepillo una barredora una restregadora una mopa una microfibra lo que tú vayas a hacer de manera mecánica sea tal que si elimine la suciedad o ayude la acción química a eliminar la suciedad a través de la agitación pero también sea tal que no dañe la superficie entonces la regla principal para la acción mecánica es que lo que vas a utilizar para esta acción permita restregar la superficie sin dañarla una prioridad de la limpieza debería ser limpiar sin deteriorar el siguiente punto que nos menciona Siner es la acción mecánica es decir el agente químico el detergente el shampoo el desengrasante lo que yo voy a utilizar para eliminar la suciedad vamos a poner un ejemplo súper claro si yo tengo una mancha de grasa y una mancha de tinta quizá para la mancha de grasa voy a utilizar un desengrasante que tú quieras y para la mancha de tinta un solvente si yo los utilizo al revés no van a ser lo suficientemente eficientes para poder trabajar entonces si yo tengo una mancha de grasa el desengrasante si tengo la mancha de tinta lo que conlleve una mancha de sangre en los textiles por ejemplo tenemos los famosos pre lavadores y hay pre lavadores para residuos orgánicos inorgánicos por decir algunos hay algunos especiales para café para orina para sangre para tintas en fin el mercado de los químicos es enorme y lo que debes de tener presente en estos pues es sobre todo el pH el potencial de hidrógeno que maneja cada uno de ellos sobre todo en temas de limpieza por ponerte un ejemplo si tú utilizas un producto que es demasiado alcalino en textiles de origen orgánico o natural lo vas a degradar molecularmente y caso contrario por ejemplo en los pisos si utilizas un producto que es demasiado ácido quizá va a realizar una limpieza o una desincrustación de algo por ejemplo un salitre que estaba en el concreto por ejemplo si lo va a quitar sin embargo con el paso del tiempo si no lo eliminas correctamente si no neutralizas su pH puede quedar esa sustancia química suspendida sobre el piso y cuando vuelvan incluso a pasar agua para lavar la superficie se va a volver a activar y con el paso del tiempo puedes dañar la superficie ahora hablemos del tiempo debes utilizar el tiempo necesario que te diga el fabricante del producto químico que estás utilizando es decir regresemos a la mancha de grasa tengo mi mancha de grasa a verte mi producto es un desengrasante y si el fabricante me dice que actúa a los 10 minutos a los 10 minutos debo realizar mi enjuague sí o sí si yo lo retiro antes no voy a dejar que molecularmente genere mis células que encapsulan la suciedad para cuando venga el enjuague poder retirarlas entonces si lo retiro antes no va a ser eficiente pero entonces que decimos bueno déjalo más tiempo si te dice 10 minutos déjalo 15 pues es contraproducente y va a salir peor si yo tengo mi superficie que tiene una mancha luego le pongo mi producto que ese producto de cierta manera trata de disolver la mancha y dejo que se solidifique ahora tengo mi superficie con la mancha con lo que yo le puse encima ya seco y me va a costar muchísimo trabajo poder eliminarlo para finalizar Siner nos dice que también tengamos en cuenta la temperatura y es un factor que permite eliminar la suciedad por ejemplo en manchas puede ser tanto temperatura alta como temperatura baja y dígame quién ha utilizado agua caliente para ayudar a eliminar la suciedad incluso vimos anteriormente equipos de vapor que trabajan a través de temperatura para ejercer también cierta acción mecánica ayudarle al producto químico que ya dejaste actuar un tiempo y así poder eliminar suciedad o incluso microorganismos o bacterias en ejemplo de las fibras tengan mucho cuidado si ustedes utilizan temperatura alta para fibras de origen orgánico o natural también las van a degradar molecularmente si ponemos el ejemplo de un suéter de algodón y lo metes a lavar con agua caliente ¿qué le va a pasar? pues se va a encoger ¿no? se va a encoger y es ahí cuando vienen ya pues temas que ya no hacemos un trabajo eficiente ¿no? dígete el ejemplo del tema del suéter pero imaginemos que te contratan eres una empresa de limpieza que va a limpiar un tapete que tiene algunos hilos entre algodón seda alino un tapete carísimo y se te ocurre meterle temperatura alta lo vas a dañar entonces solo ten cuidado en eso hablando de temas de capacitación nos vamos a encontrar que existen tanto condiciones como actos inseguros alguna condición tiene que ver con una situación peligrosa que posibilita que ocurra un incidente es decir un estado físico de las instalaciones que están a tu alrededor o equipos que están en mal estado y representan un grado de seguridad donde debes de prestar atención existente por ponerte algunos ejemplos tenemos algunos equipos con malas reparaciones con composturas inseguras quizá condiciones en mal estado donde si tú vas a poner una aspiradora sin importar la marca puede ocurrir algún incidente ¿no? o por ejemplo también los cables pelados que es muy famoso en estos equipos que tienen motores bifásicos o trifásicos y no tienen el conector que dicen pues ya conéctalo directo ¿no? pues aguas porque esa es una condición que después se convierte en un acto inseguro y puede derivar en algún incidente o incluso los comportamientos riesgosos ¿no? es lo que tú haces para que tu trabajo sea inseguro si estás trabajando por ejemplo con una restregadora de hombre a bordo pues golpear a algún compañero o golpear la instalación si estás trabajando con algún equipo que tenga cable pues aplicarte el harakiri y ponértelo en el cuello es muy riesgoso o es con que el cable te esté obstruyendo y lo estés pisando quizá con la manipulación del equipo puedas llegar a resbalarte o caerte o estar jalando el cable en fin todos estos comportamientos riesgosos sí o sí debemos eliminarlos para poder así controlar los incidentes ahora hablando de productos químicos sin importar lo más importante que estés uno debes leer las etiquetas utilizar equipo de protección cuando estés trabajando con ellos preferentemente que el área esté ventilada almacenarlos de manera segura no mezclar productos que en ocasiones también por falta de capacitación el operario dice pues ponle cloro y ponle desengrasante y tráete el oxi no sé qué y este que huele rico para que no deje mal aroma y al momento de mezclar todo esto pues imagínate la bomba que están haciendo utilizar la cantidad adecuada que esto ayuda mucho a casas de limpieza quizá el operador también no recibió la instrucción o no tiene la capacitación o no sabe leer una hoja de seguridad una MSDS y si el producto dice que se diluye no sé uno a veinte quizá lo está utilizando uno a uno porque según él es más eficiente y evidentemente pues cuando manejes productos químicos no tener contacto con la piel debes aprender a identificar las hojas de seguridad donde vienen diferentes temas como el rombo de seguridad que según la NFP la National Fire Protection Assembly recomienda el nombre del producto cómo se diluye cómo se utiliza algunas composiciones básicas qué hacer en caso de contacto con los ojos en caso de ingesta o de contacto con la piel recomendaciones en fin demasiados datos y debes de tener bien presentes estas hojas de seguridad en el tema de equipo de protección personal para la limpieza lo más básico que vas a necesitar son guantes para el manejo de productos químicos un calzado de seguridad preferentemente antiderrapante algún cubrebocas porque quizá el producto que estás utilizando puede llegar a inhalarlo protector para tus ojos en el caso en el caso de que si te da comienzo imagínate que te tallas el ojo y tienes desengrasante pues te vas a irritar evidentemente y algo que cubra todo tu torso tus brazos tus piernas como un overol veamos un video que es como es que nació la academia finales de 2013 durante la isla intercreen de las vegas barcos con el en compañía de Luis Borchard conciben la idea de crear un centro de capacitación profesional con la finalidad de brindar un valor agregado a todos nuestros socios comerciales y fuerzas de venta ya que al ofrecer mejores herramientas se lograría verdaderamente la meta para vender más y lograr los objetivos de la empresa y de sus socios comerciales ya que cualquier también vendimos de limpieza para hacer negocio pero nadie te prepara comercialmente para vender esta idea es compartida a todos los ejecutivos de las diferentes áreas comerciales de bienes y a su vez enriquecida entre todos para brindar cursos de limpieza con valor curricular para clientes finales de los vecinos como hoteles restaurantes hospitales vecinos agencias de autos escuelas oficinas industrias alimentaria y de la transformación entre otros ya que la mayor parte de los clientes finales no cuentan con la debida capacitación para realizar sus tareas de limpieza y mantenimiento de sus negocios porque cualquier competidor vende equipos de limpieza pero nadie le dice a sus clientes cómo limpiar eficiente este esfuerzo ha sido concebido gracias a nuestro genuino interés de crecer así como a clientes finales propios y de nuestros concesionarios con cursos de técnicas procedimientos y frecuencias de limpieza para las áreas de cada después de una continuación del área mercadotecnia y participación a principios de 2016 inician los planes para la construcción de la primera academia de limpieza la academia maciza y así inició la construcción de nuestra academia con invitados especiales como nuestros concesionarios presidentes presidentes de diversas cámaras de comercio e industria así como ejecutivos del grupo CODES bueno ya adelanté un poco el video para no alargarnos más y tener chance de respuestas preguntas y bueno esa es lo que nosotros ofrecemos lo que maciza como valor agregado ofrece a todos nuestros clientes repito vendemos restregadoras barredoras hidrolavadoras pulidoras que es nuestro top en fin diversos equipos y como lo mencionamos quizá puedan tener y vender equipos buenísimos pero si no te capacitan adecuadamente y no solo en la utilización del equipo de aquí se prende de aquí se apaga aquí le pones agua hay que ir más allá hay que ponernos en el zapato del cliente y no solo del cliente sino del operador hay que instruir al operador hay que enseñarle a cuidar las superficies con las que está trabajando cómo se tratan correctamente los pisos cuáles pisos son los que se pulen cuáles son los que se desbastan con qué lo puedes pulir con pastas discos diamantados marble cristalizadores fosfatos etc los textiles cómo es que debes identificarlos cuáles si utilizar prelavadores alcalinos cuáles utilizar prelavadores neutros cómo se utiliza correctamente el enjuague manejo de hidrolavadoras como por ejemplo cambiar un motor de 220 a 440 volts y el barrido estos son algunos cursos de los que tenemos actualmente principios básicos de limpieza pulido de pisos lavado de tapicerías manejo de hidrolavadoras y barrido y fregado en grandes extensiones de área contamos con un gran equipo de trabajo que son instructores capacitados y preparados de hecho contamos con nuestro DC5 para impartir avalado de trabajo y prevención social en México algunos de nuestros clientes pues el tecnológico de Monterrey Liverpool Televisa Soriana entre muchos otros y es eso o sea todos los técnicos de limpieza para mí sí o sí deben de estar capacitados debemos dignificar la labor del operario de limpieza que hoy en día ya no se le dice operario se le dice técnico de limpieza es decir quizá por por lo mismo que realiza estos operarios bueno estos técnicos me cuesta la transición pero estos técnicos a lo mejor no tienen la debida capacitación o no tuvieron los recursos para tener una carrera o a lo mejor son personas que no tuvieron esa chance y por eso se dedican a la limpieza bueno dignifiquemos la labor la labor es muy importante mencionamos también al principio un lugar con un ambiente agradable es más productivo y quien se encarga de eso pues el técnico de limpieza entonces ayudémoslo dignifiquemos su labor que realiza día con día como pues a través de capacitaciones a través de enseñarle a través de promoverlo y sobre todo si esta capacitación tiene un certificado curricular pues qué mejor para el operario y pues bueno de mi parte ha sido todo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros emitimos constancias de habilidades DC3 que tienen valor oficial ante la Secretaría de Trabajo muchísimas gracias aquí aparece mi correo repito mi nombre David López director de la academia cualquier cosa que necesiten de verdad estoy a sus órdenes no importa si manejas NeoFit Karcher Advanced Stand and Labor los cursos son para que tú hagas tu trabajo perfectamente pues bueno concluimos muchísimas gracias muchísimas gracias David por tu presentación esto es un muy excelente cierre para hablar también del tema de todo lo que ustedes vienen desarrollando y finalmente cerrar con el tema de la capacitación y la importancia de mantener muy bien educados a todos nuestros miembros de la industria así que vamos a abrir la última sesión de preguntas ya nos preguntamos acá si tienen franquicias tenemos si tenemos distribuidores a lo largo de toda la república estamos por aperturar una academia al sureste en Mérida de hecho la siguiente semana voy para Mérida y el próximo mes vamos a Honduras Guatemala y El Salvador muy bien por ahí estamos viendo que estás haciendo un recorrido justamente por las instalaciones de lo que es la academia es correcto la ventaja que tenemos aquí es que aquí tenemos los pisos aquí tenemos las alfombras aquí tenemos el colchón y yo prefiero honestamente mil veces que la riegues aquí en mi piso que me quemes mi piso a que lo hagas con el cliente claro que sí vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta de todas maneras ya saben que David junto al equipo de la empresa va a estar presente también en Clean Tech Show y Tecnodificios el 9 y 10 de octubre también los invitamos a que quienes de pronto no hayan revisado la pestaña del chat también ahí dejamos los enlaces para que se registren aprovechen que tenemos un 20% de descuento para el congreso académico y recuerden pues que el ingreso a la muestra comercial no tiene costo así que los esperamos a todos por acá Ana Rubín nos felicita incluyéndote a ti David por la presentación pues cómo operan en otros países nos preguntan por acá en otros países repito vamos a iniciar apenas el próximo mes el primer curso va a haber en El Salvador nuestro distribuidor allá se llama Clean Depot y estamos haciendo mancuerda con él para que nos preste instalaciones también rentar un área donde podamos pulir pisos por ejemplo vamos a rentar un hotel el que tiene el terrazo granito y estaremos practicando perfecto pues no tenemos más preguntas David nos resta entonces agradecerte también te veremos en el World Trade Center allá en Ciudad de México en el evento muchas gracias por esta presentación felicitaciones y pues la gente también si lo desean contactar directamente se pueden acercar a nosotros o David si puedes compartir tu correo electrónico nuevamente para que la gente lo tenga referenciado con gusto si nos vemos por allá mi correo es academia arroba maciza punto com punto mx perfecto David quiero entonces invitar también a Sandra para que haga el cierre de este espacio y agradecerle a todos por haber participado muy activamente tenemos una muy buena cantidad de participantes hoy tienes el micrófono en mute Sandra que pena si así es veo que se quedaron muchos hasta el final les agradecemos infinitamente que estén acompañándonos aún y bueno no nos cabe más que agradecerles y despedirnos y decirles que recuerden que vamos a tener en el Experience Room todas estas demostraciones en vivo no se pierdan pronto el calendario lo vamos a subir a nuestras redes para que puedan apuntarse y estar presenciando estas demos en vivo así es Andy pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron excelentes las presentaciones creo que se llevaron muy buen conocimiento y eso solamente un abrebocas de lo que vamos a ver allí en el World Trade Center el 9 y 10 de octubre en Ciudad de México muchísimas gracias a todos los conferencistas muchas gracias a todos los asistentes y los esperamos por allí feliz resto de día para todos bye bye a todos los